Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es algo que hago de vez en cuando, no lo estoy haciendo tanto, bueno, estoy tratándoselo los sábados para mí, porque yo trabajo y este es el día mejor para mí hacer un vídeo como estos, estos lives que estoy haciendo a través de, a veces en mi página, que en este caso es la página personal, y a veces lo estoy haciendo también en mi página de YouTube, y aquí están entrando, gracias Alfonso Contreras. Hoy voy a hablar cosas que van a ser bíblicas y también históricas. El tema es si Jesús es arminiano o calvinista, y esto sale porque no solamente Will Bryan ha hecho esto, esto, yo he visto esto desde que yo me acuerdo, desde que yo estoy pequeño, porque mucha, una persona me dijo, ay, que ustedes no, que se habían reconciliado, y usted empieza a hablar de vuelta a Will Bryan, y yo, mi respuesta en mi cabeza fue, esto que Jesús es calvinista o arminiano existe, desde que existe el calvinismo. Jesús es luterano, Jesús es, es primiteriano, Jesús es, es, es pentecostal, Jesús, eh, todos dicen que Jesús es de parte de ellos, y todos tienen razón, siempre y cuando tengan, yo creo que sigan el credo y, y, y algunos de los confesiones, eh, no confesiones, algunos de los, eh, sí, de los credos, eso es lo que quiero decir, los credos y, y los concilios, los, los, yo creo que sí, Jesús es parte de eso, pero Jesús no, no lo podemos agarrar a Jesús así, y bueno, y, y, y muchos pensaron que yo le estoy respondiendo a, a Will Bryan, y, y si piensan eso, pues lo siento mucho, eh, no, no le estoy respondiendo a él, eh, él simplemente ha repetido algo que se ha dicho por cientos de años y muchas otras ocasiones, y alguien me dijo, alguien que es pastor calvinista, en una iglesia calvinista donde se, donde se bautizan niños, me dijo esto ayer, ¿por qué todos estos bautistas particulares? Porque, y eso, algo que quizás voy a decir después, eh, porque estos bautistas particulares, eh, dicen, ellos son los únicos que dicen de que, de que, eh, Jesús fue calvinista, o Pablo fue calvinista, me acuerdo cuando, eh, yo siempre menciono esto, que cuando, eh, Sujel Michelén fue a Temuco, hace años, a Chile, el sur de Chile, en un video él sale de que dijo que, que Pablo era calvinista, entonces yo dije, wow, wow, porque, porque Pablo, él dice, Pablo dice en sus propias cartas, eh, y ahorita se me olvidó poner esto también aquí, para que leyéramos, eh, él dice que es judío, Pablo murió judío, Jesús murió judío, ellos no pensaron en ser otra cosa, entonces, el problema es este, que nosotros los, los, nos apropiamos de, de los personajes bíblicos, y los hacemos parte de nuestra cultura, nuestra nacionalidad, como es Jesús Ario, de los alemanes, lo, lo hacemos parte de nuestra denominación, como en el caso de Will, y muchos otros que lo hacen calvinista, eh, y prácticamente si Jesús calvinista, entonces, entonces todos los demás no vamos al infierno, porque si él les dio una denominación, yo sé que lo dicen jocosamente, pero crea ese problema, y lo bueno que Jesús es sobre todo, es como, eh, Jesús es Dios, Jesús no puede ser, eh, no puede ser, eh, encajado en una cosa, así que el formato que vamos a seguir es, primero vamos a ver lo que dice la Biblia brevemente, lo que dice la Biblia acerca de divisiones, eh, que habí, que hay dentro de la iglesia, en divisiones en tres personas que son pro Jesús, la vez pasada yo di un video, eh, y lo, y lo van a poder ver, eh, voy a, voy a agarrar notas aquí para, para poder, entonces, después referirme a esas cosas, eh, van a poder ver el video de, de cuando, aquí arriba lo van a poder ver el video, y cuando hablo acerca de que sí hay divisiones, pero aquellas divisiones de aquellos personajes que son falsos y que están creando caos dentro de la iglesia, pero esta vez vamos a hablar de las divisiones, eh, son tres, 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 tres versículos, tres, tres pasajes, que, que, que ocurren dentro de los hermanos, que son del mismo bando, que no son herejes, y, y aún así, unos se tiran uno al otro, y eso es lo que pasa ahora a muchos, eh, eh, con, con respecto a esta, situación de que si Jesús es calvinista arminiano, yo no quiero hablar tanto si Jesús es arminiano, porque eso se ha, eh, en el internet te puede abrir cualquier página y con contendencias calvinistas, y, y, y va a ver que cómo se llama, de que, de que, eh, 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 dicen todo lo malo que tienen el, el, el arminianismo, el arminianismo, a veces, eh, sí, a veces se pone muy secular, eh, pero también el calvinismo se pone muy secular a veces, eh, y una cosa que siempre he dicho, y vamos a tener a uno que es pastor luterano, eh, dentro de poco, y, y vamos a recontar la historia del luteranismo, y cómo en Alemania, durante los, entre los 1700 y 1800, hubo un gran número de emigrantes a América, Estados Unidos, pero ¿por qué? Porque existía lo que se le conoce como union, la unión, y ¿qué es la unión? Es que uno de los príncipes, o de los, de los, de los reyes, pero el que príncipe se le decía, eh, alemanes, eh, la esposa era calvinista, y por lo tanto introdujeron el calvinismo dentro del luteranismo en Alemania, y muchos luteranos, por eso, eh, muchos luteranos ven que eso es una traición a la fe, la fe luterana, porque no son compatibles, por eso, eh, eh, hay un, ¿cómo se llama? Hay un, si alguien me puede pasar, digamos, el, 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 esa cosa donde sale Lutero, o es un meme donde sale Lutero, pero un dibujo que sale Lutero, y Calvino los dos haciendo chocan así, ¿va? Que él, por la reforma, no, eso históricamente no pasó, es, eh, cada, eh, Lutero miraba de menos a, a Calvino, y Calvino siempre quiso ser aceptado por Lutero, eh, fue Melanchthon, el, 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 el discípulo de, de Lutero, que quedó a cargo después de la, de que Lutero murió, que sea, que se puso más cerca del, del calvinismo, y aún así, eh, Melanchthon casi lo, lo, lo ponen de eje, eh, porque el luteranismo no ve al calvinismo como una, como una vía viable, el luteranismo solo ellos piensan que ellos son los, también, eh, muchos de ellos solo piensan eso, pero vamos a tener un luterano que hablar de eso, esa es la historia, eh, por eso, eh, 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 bien risible a aquellos que hemos estudiado hablar de la historia, cuando vemos que también ese otro dibujo donde está Lutero y está Calvino, eh, en, supuestamente en el cielo está Darcy Sproul, eh, eh, está Jonathan Edwards, están, eh, Piper y todos ellos, y Lutero está así, parece, con Piper y con, y con otro. Pero, Piper, él es credo bautista, Lutero mataba credo bautistas en, y también Calvino, así que, todo esto son, son como se llama, eh, son, son imaginaciones de las personas, son, son las aspiraciones de las personas que, primero Dios existe en el cielo, yo no sé, pero lo que pasó aquí en la tierra, no, no fue eso. Entonces, hay muchas diferencias entre las denominaciones cristianas y en, y en, durante la reforma y un poco después de la reforma llegaron hasta matarse. Pero, eh, pero ahora ya no, ya no sucede eso, ya, ya hay, ya hay veinte personas, ahorita digo veinte personas, habían veintidós horas, después bajó y ahora veinte personas, entonces voy a comenzar y hablar el tema. Así que, eh, después de ocho minutos, yo creo que ya, de, sí, de ocho minutos ya, yo, una introducción histórica también, que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a tratar, el día de hoy vamos a tratar, eh, con, con respecto a, a lo que, que si Jesús es arminiano o calvinista, eh, yo creo que ninguno de los dos es, y, y yo creo que, el, tenemos que, que dejar eso bien claro, que aquellos que dicen de que Jesús es calvinista o es arminiano o es pentecostal o es lo que sea, Jesús no es nada de eso, Jesús es Jesús, Jesús es Dios. Y, 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 y quererlo, agarrarlo a nuestro campo, refleja lo que la Biblia dice, lo que vemos en la Biblia, que muchas personas han hecho eso, tanto cristianas, en este, como dije anteriormente, en este caso quiero hablar específicamente de, de, de las personas cristianas, de, de que hacen eso, y no de los herejes que han hecho estragos, y usted puede ver aquí arriba el video donde yo hice con respecto a, 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 a las diferentes, eh, líneas, eh, a las diferentes advertencias que nos dice la Biblia acerca de personas que se, que están con nosotros, pero se van y hacen una, una, una iglesia rival, eh, con respecto a eso. Dice, provisionista, Leighton Flowers, la otra posición, ah, que la otra, provisionista, Leighton Flowers, eh, a mí me gusta Leighton Flowers, eh, pero es más que todo como arminiana, eh, es, es una forma, ahí sí, yo creo que la crítica a James White es, 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 es un poco más, eh, propicia, o que James White para mí, James White ya se fue por otro lado, pero que sí, es, es como, es, es una forma moderada de, 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 del, del arminianismo que existe dentro de los bautistas sur, los bautistas sur, para aquellos que, que, que no saben, los bautistas sur están divididos en dos, están entre los, los, eh, calvinistas y los arminianos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de eso, unos tres pasajes con respecto a, 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 a cómo es que hay divisiones dentro de la gente que profesa a Cristo, o que, o que trabaja con, con, con Cristo, eh, vamos a ver después un poco de historia, cómo se ha querido, eh, secuestrar a Cristo para las causas, y por último veremos cómo se puede responder al tulip. El tulip es, 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 es la, la respuesta definitiva del calvinismo, le dio al arminianismo, eh, allá en, en Dócat, o como llama, o como lo quieran, en, 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 en el, en el concilio de Dort, no, no el concilio, en el, en, sí, fue, 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 fue concilio, sí, en el sinodo de Dort, no fue ni concilio, fue sinodo, quiere decir que algo bien local, que, a mí me acuerdo que hace años me dijo, me dijo, no sé si Luis Soto o alguien me dijo, tú tienes que, 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 cómo se llama, que, que apegarte al sinodo Dort, si te crees reformado, yo le dije, no, yo, yo, yo soy reformado porque soy de la reforma radical, pero yo no tengo que seguir un sinodo porque es algo local, los sinodos son locales, no tienen poder para toda la iglesia, y lo que hicieron es que mandaron gente para que, para que pudiera, eh, aquí está Jesús, escudero, Jesús, escudero, aquí está Jesús, Jesús vino, eso nos visitó en, en, en este live, eh, me hicieron que yo tenía que, 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 que regirme por eso, y le dije, no, eso, eso es un sinodo local, no tiene, no tenía más poder, más allá de su frontera, y lo chistoso fue de que, eh, sí, en el, en Dort, desterraron a los arminianos, a los 20 años, cambió, eh, cambió, los, cambiaron a los aires políticos, regresaron, y por eso es que no podemos, eh, sinodo o sinodo, sinodo, porque yo, eh, sinodo, sinodo, con acento en la i, bueno, es que yo no sé, yo, 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 yo nunca lo oigo en español, sinodo, yo lo, me lo sé en inglés, sinodortre, eh, se lo digo hasta, hasta como lo dicen en, en, en holandés, no, como lo dicen en inglés o en español, Dort, eh, bueno, entonces, nosotros no tenemos que, que, que irnos, eh, por el sínodo, eh, sino que, y también, vemos ahí, es que, es que, es que, es que, es que, por eso le digo, todo, eh, todo eso es, es político, eh, durante, durante, el, el, el sínodo de Dort, eh, el problema era de que Holanda quería, eh, independecerse del imperio, del imperio santo romano, que estaba liderado por los españoles en esos tiempos, va, los especialistas en español, eso era de España, eh, entonces, los arminianos, eh, o la, 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 esa parte arminiana, eh, eh, no, no querían separarse, no tenían problema, pero los que estaban con Calvin, los calvinistas, sí, entonces, eh, hasta mataron, decapitaron a la, a una persona noble, de Orange, no me acuerdo cómo se llama, a este hombre, lo decapitaron, porque, eh, porque él, que no, él no quería hacer eso, eh, entonces, aquí está siempre la política, siempre está los intereses de por medio, y por eso es que, es bueno estudiar la historia, bueno, entonces, primer punto, ¿qué dice la Biblia con aquellos que no creemos lo mismo? Me gustaría irme, y aquí lo tengo todo, en una sola página, lo tengo ahora con el Bible Gateway, pero no, no se lo voy a enseñar, pero aquí está, leamos Marcos 9, 38, 40, dice así, todo esto va a ser leído desde la Biblia de las Américas, Juan le dijo, maestro, y vimos, este es Juan, Juan el que después vemos que escribe que hay que salvar a todo el mundo, eh, dice, Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía, pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, que pueda enseguida hablar mal de mí, pues, pues, el que no está contra nosotros, por nosotros está, y esto es bien difícil para muchos aceptar, porque aquellos, yo he visto hasta personajes que solo porque no son de su denominación, o de su tendencia teológica, quieren que ya nos enseñe la Biblia, conforme se tiene que enseñar, entonces, eh, saltan y se, y se quejan, y dicen cosas como, como Juan le dijo a Jesús, o sea, que la Jesús dice, no hay que impedirle, si están haciendo algo en el nombre de él, que es bueno, que es, que es dentro de, de, de lo que el cristianismo acepta, o lo que ellos aceptan, en este caso Jesús, no hay que, no hay que hacérselo, pero solo porque no está con nosotros, ya lo queremos condenar, ya lo quieren parar de hacer eso, y yo creo que, eh, ya de aquí ya tenemos, si vamos a hablar teológicamente, o sea, no, si vamos a hablar bíblicamente, ya de aquí ya tenemos un principio del propio Señor Jesucristo, de cómo tenemos que tratar con aquellos que piensan, y no están con nosotros, no, no que estén 100% con nosotros, pero Jesús dice, y, 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 y miremos aquí, hagamos un poco de exégesis, y un poco de aquí en español, y un poco también de, de creatividad teológica, en el sentido de que tenemos como, eh, tenemos que leer la, la palabra teológicamente también, eh, dice, que Juan les dijo, vimos a uno echando demonios en tu nombre, en tu nombre, y, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía, ¿quién? A ellos, a los apóstoles, o sea, que alguien echando en el nombre de Jesús, demonios, en el nombre de Jesús, pero que no querían que, cómo se llama, que, que lo hicieran, porque no nos seguía, o sea, que no nos seguía a nosotros los discípulos, a nuestro grupo, pero Jesús dijo, no se lo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar de mí, y allí, y entonces viene Jesús, y lo, y los acoge a todos, pues el que no está en contra de nosotros, por nosotros está. Entonces, vemos que el, el que está sacando el demonio, está por Jesús, pero el que esté por Jesús, está por nosotros, y esto es algo bien difícil, se recuerdan Pablo, cuando habla acerca de aquellos que, en filipenses, que, que, que lo quieren molestar, que, que se están haciendo la competencia, que dice, bueno, total, que sea Cristo, eh, predicado por, por, por captancia, o por competencia, lo importante es que Cristo es crucificado, y yo es algo que he adoptado en mi forma de pensar, y mi forma de ver, de que, eh, sí, que por qué se atreven a predicar a Cristo, esa gente que me cae mal, o que no, o no están de acuerdo conmigo doctrinalmente, no, eh, está predicando a Cristo, no lo están predicando cien por ciento como yo quiero, pero están llevando gente al, 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 al Señor, están, están salvando almas, cosa que también hace terminología, no le gusta a los calvinistas, pero están haciendo todo eso, bueno, gloria a Dios, están por Cristo, está excelente, y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que a mí me cuesta, como humano, está por Cristo, gloria a Dios, está con nosotros, pero no es de tu dominación, no hay problema, ah, pero no es de tu modo de pensar, no hay problema, pero es, eh, es, eh, pre-tribulacionista, no hay problema, porque, porque lo importante es que predica Cristo, y que las almas vean al Señor, entonces, ese, ese es un, eso es un, cómo se llama, ejercicio pastoral, que tenemos que, que, que todos poner en cuenta, eh, vamos a ver aquí, eh, saludos, saludos desde Venezuela, sí, eh, Douglas, eh, aquí, cómo empiezo a estudiar la historia del pretendentismo, bueno, estudiando Justo González, léanse a Justo González, y ahí van a aprender, eh, y después vayan, porque el problema es ese, que mucha gente empieza a leer protestantismo, empieza a leer, eh, eh, a muchos les encanta el libro de Gruden, y todos quieren leer Gruden, Gruden está hecho para alguien que ya pasó su licenciatura en, en teología, y ahora está haciendo la maestría de divinidades, y ese es el problema, eh, de, de, de muchas editoriales, muchas veces, de que tuvieran, yo creo que, eh, que, que de Siria, y aquí he dicho, o sea, de paso, aquí está, este, un director de una editorial está hablando, que, que tuvieran que decir, en, cuando promocionan el libro, eh, eh, que, que he hecho un reformado, hablando de esa forma, me encantó, ¿a quién? Porque, bueno, yo soy reforma de la radical, que muchos, que la reforma radical, por siglos, no la han querido reconocer, y hasta hace, hasta hace, hasta los años cincuenta, empezaron ya a aceptar, que sí, que existía la tercera, está la reforma magisterial, y la reforma radical, entonces, eh, y está la reforma de la, de la, de la iglesia católica, porque también se reformaron durante el siglo diecisiete, ya, dice, diecisiete se reformaron ellos también, eh, pero está la reforma magisterial, y la reforma radical, esas son las dos reformas que estuvieron, eh, en, en, dentro del protestantismo, entonces, depende, aún los luteranos le dicen a los arminianos reformados, por si no sabían, así que, eh, ese, ese término reforma es muy elástico, eh, entonces, el, que, que, lo que estaba diciendo acerca de los libros, de que sería bueno cuando se promociona un libro, decir, eh, este libro es para tal persona, a tal nivel, ¿por qué? Porque le, le están dando, es prácticamente, es como darle un pedazo, eh, eh, es como darle un pedazo de carne, a, 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 a un niño, ¿qué sería la reforma radical? Mira, eh, Alfonso, eh, anda a mi, anda a mi canal de YouTube, y ahí pone Ana Baptistas, y ahí vas a ver todo eso, ahí sale todo eso, ok, aquí está, María Catalán, hola, María, María, nos conocemos, ella vino aquí a Australia, eh, por medio de personas, y, eh, pues tiene familia acá, y así que vino y visitó, y, y salimos a comer una noche, me acuerdo con su esposo y mi esposa, y pusimos la foto, eh, dice aquí, a Will Graham, Rodrigo Ávila y Jesús Paredes, no le gusta eso, claro, no, y a, a Will no, a Rodrigo, yo sé que no, eh, pero eso es lo que no le gusta eso, eh, Gruden, en profundo, no, eh, esa es la cosa, Gruden no es profundo, Gruden para mí es muy, y aún Gruden dice que él hizo su libro accesible para poder, eh, para poder llegar a la gente, un libro profundo de teología sería Hendrikus Berkhoff, no Louis Berkhoff, que está traducido al español, Hendrikus Berkhoff, ese libro sí es para valientes, así que, eh, pero está en, está en inglés, dice, a la, anabaptismo, sí, así se dice, a unos dicen anabautismo, a otros dicen anabaptismo, exacto, para empezar, el doctor Perman me gusta más, sí, para empezar, es, 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 es una buena, es una buena introducción, eh, es una introducción que diría yo que es más para, cual dominical instituto bíblico, eh, eso sería excelente cara comenzar, al menos para darse cuenta de lo que está pasando, bueno, entonces, ya vimos el primer versículo, porque si no, esto se va a hacer súper largo, no quiero hacer, quisiera tenerlo de una hora, pero, bueno, ¿qué dice? 1 Corintios 11, del 1, del 11 al 13, dice así, eh, Pablo hablando, porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos, que los de, por los de Chloe, o sea, ya le llevaron el chisme, que hay contiendas entre vosotros, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, o yo de Cefas, y yo de Cristo, y cuando aquí la gente está hablando que yo soy de Cristo, no es porque, ah, es mi salvador, y yo lo amo, no, porque quieren reclamar, eh, estatus, estatus, que yo soy el más alto, y dice, y pregunta Pablo, ¿está debido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí estamos viendo rivalidades, no para introducir herejías, pero sí para sentirse superiores, identificándose con el personaje que está, y por ejemplo, Apolos era mucho mejor predicador que Pablo, lo leemos en el libro de los hechos, vemos después, vemos después también en otras cartas, como Apolos, la retórica, o mejor dicho, se dice la retórica, no tenemos ningún, muchos creen que el libro hebreo fue escrito por Apolos, por la retórica que hay ahí, otros, que Cefas, y quién es Cefas, Cefas es Pedro, entonces, ah, bueno, yo, mi, 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 yo pertenezco a este bando, y cuando hay que, cuando dice aquí con tiendas, hay divisiones, ahí cuando el término de herejía se empieza a usar, no de la forma como nosotros lo usamos ahora, que es una herejía o algo malo, es algo herético, que tiene malas enseñanzas, aquí aún con tiendas o divisiones, eso es el, el, la definición clásica, después empezó a tomar ya, y también, y también podrán ver, quiero ver aquí, podrán ver más adelante, si ustedes, si ustedes ven aquí arriba, podrán ver el, 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 el video que he hecho con respecto a este punto acerca, que es la herejía, aquí también, eh, escrito acerca de eso, bueno, dice, está dividido Cristo, acaso fue Pablo crucificado por vosotros, o fuiste potenciado en nombre de Pablo, claro que no, entonces viene después, toma este punto, lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 3 al 17, y esto, y esto bien largo, así que vamos a leer, completo, porque todavía sos carnales, pues habiendo celos, y hay racis, y con tiendas y divisiones entre vosotros, no sos carnales y andáis como hombres, o sea, que cuando hay divisiones, cuando hacemos que las divisiones sean tan, tan, todos aquellos que dicen, nosotros somos arminianos, y todos los demás, por eso no somos diferentes, somos mejores, aunque les voy a decir, el número de arminianos que dicen eso, es muy poco, tanto que busqué ahorita, si alguien puede encontrar algo así, déjenmelo aquí en las notas, tanto si lo están viendo en YouTube, déjenme la nota en YouTube, y ahorita que lo están, están vivos ahorita en mi página, puede dejarlo en los comentarios, puede dejar el link, pero yo busqué y no encontré, ni de reputables, ni de personas de a pie, entonces cuando los calvinistas, o alguna otra persona dice, o pentecostal también, porque nadie se salva de esto, pero cuando una persona dice, que nosotros somos mejores que ustedes, no sois carnales y andáis como hombres, cuando una persona dice, nosotros somos, Jesús fue esto, y porque es como nosotros, nosotros no como los demás, Pablo dice que son carnales, y que están llenos de celos, y con tiendas, Dios nos salve de eso, Dios nos libre de esto, mis hermanos, porque a veces, lo hacemos con una sonrisa, y con una, y a veces lo hacemos con tanta seguridad, pero es una seguridad carnal, es una seguridad que está lleno de celos, y con tiendas, porque cada uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, soy de Apolos, no soy simplemente hombres, que es pues Apolos, y que es Pablo, servidores mediante los cuales, vosotros habéis creído, según el señor, dio oportunidad a cada uno, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento, y por eso, si alguien, se convirtió en el pentecostalismo, y lo queremos sacar de ahí, porque el pentecostalismo está errado, entonces Dios se equivocó, es que la soberanía de Dios, pero el conocimiento de Dios, también está equivocado, porque eso es lo que pasa, este video se puede hacer fácilmente, anticalvinista, pero es la posición que más se oye, entonces al decir, de que Dios salvó a alguien, por medio del pentecostalismo, o por medio de otra iglesia, por medio de Cachluna, por ejemplo, que van a decir que Dios se equivocó, y como es que, ah, pero es que Dios puede salvar a quien sea, ajá, sí, que dijo Jesús, ah, es que es un payaso, ajá, pero que dijo Jesús, es que lo que pasa es que no me gusta, que dijo Jesús, ah, es que ha sido, es que ha sido, como se llama, acusado de tener cosas con los traficantes, ajá, y que se ha dicho de otros predicadores también calvinistas, que tienen millonadas guardadas, o que cubren pecados sexuales, etcétera, 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 entonces, es Cristo el que está haciendo la obra, por medio de vasos de barro, que son imperfectos, dice Pablo, yo planteo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta, ni el que rega es algo, sino Dios que da el crecimiento, ahora bien, el que planta, y el que rega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme su propia labor, y aquí es donde entra la cosa de las recompensas, que también, mucha gente cree que, que no, que no vamos a recibir, pero sí, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ah, yo sé que esto es, esto es tremendo, porque, usualmente se dice de que nosotros no somos nada, nada, absolutamente, pero Pablo aquí dice que somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, o sea, que nosotros somos colaboradores, no es que nosotros seamos unos robots, somos colaboradores, conforme a la gracia de Dios, que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y el otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado, como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ahora bien, si sobre este fundamento, alguno edifica, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra, de cada uno, si permanece, la obra de alguno, que ha edificado, sobre el fundamento, recibirá recompensa, si la obra de alguno, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, porque así como, aunque así como fue fuego, así que, se salvó, y con casi nadie, porque después Pablo, habla acerca de los galardones, en segundo corinto, o sea que, este tema, vuelve a surgir, de una forma mucho mejor, en el segundo corinto, mucho más explicado, y termina así Pablo, esta sección, no sabéis que sois templo de Dios, y este es el próximo video, que va a ser la próxima vez, que voy a hacer un video, porque tengo que hacer un video, con esta persona que es luterana, así que, voy a ver cuando hago este video, acerca de que es el templo de Dios, así que lo invito a que, a que se apunte, si va a haber un tercer templo, quién es el templo de Dios, si es Jesús, o lo que sea, no sabéis que sois el, que sois templo de Dios, y que el espíritu de Dios, habita en vosotros, y ahí está la cosa, que si va a haber un tercer templo, ahí no va a haber espíritu de Dios, ahí no va a haber arca, ahí no va a haber nada de eso, así que, será el tercer templo, lo que creen muchos, que van a, que van a construir, bueno, déjalo, y será la palabra templo, ahí usada, en la que se aplica, al templo total, o solo al santuario, para que usted, quede, interesado, en lo que voy a hablar, si alguno destruye, el templo de Dios, Dios lo destruirá, a él, porque el templo de Dios, es santo, y eso es lo que vosotros, sois, prácticamente ya les di, la respuesta del video, pero, porque Pablo mismo lo escribe, verdad, entonces, tenemos, que ser, que ver, cómo Dios da el crecimiento, hay veces gente, que crece en diferentes iglesias, hay veces que yo, aconsejo en contra, ir a iglesia, iglesia, porque yo tengo, una, una amiga, bueno, una persona, que iba a la iglesia, a la edad de mi hija, ella empezó a ir a la luterana, a la calvinista, fue a otra, si a la luterana, a la calvinista, a la prebiteriana fue, y fue a otra denominación, a la metodista, y entonces, por último, ella no estaba nada, porque ella se confundió, porque ella no sabía, ni lo que los bautistas creían, yo le decía, tenés que creer primero, saber lo que nosotros creemos, y después andaba vista, pero ella no quiso, no quiso hacer caso, y por lo tanto, ahora ya no va ni a la iglesia, yo les traía, con respecto, a estos versículos bíblicos, y hay otro, hay otra, hay una cosa de versículos, que por qué, es que ahorita no los veo, ah, parece que, que borré, eso, porque, porque hubo, me confundí un poco, y, y cerré una página, y aquí es, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ya lo encontré, pero esto ya después lo voy a encontrar, entonces, vemos que, que podemos ver, vamos a ver, eh, dice aquí, vamos a ver, las dos cosas, también me gusta, teoría sistemática, Luis Berkhoff, o Erickson Miller, o Miller Erickson, ahí está al revés, Berkhoff está bueno, pero ya está algo viejito, ya está descontinuado, ya casi nadie lo ocupa, en inglés, digo, el de Berkhoff, que casi no lo ocupa en inglés, el de, el de, ¿cómo se llama? el de Erickson, es, es un poco más crudo, que, que el de Gruden, dice aquí, saludos, saludos, Montero, segundo de Corintios, Pablo no era muy bueno en la predicación, pero sí excelente en su conocimiento de la escritura, sí, ahí está hablando de los superapóstoles, en segundo de Corintios, 11, 6, dice, si Pablo, no era bueno predicando, que queda para, para los demás, es que lo que pasa es esto, de que nosotros, Douglas, es que yo lo que creo que se, que se romantiza, romanticiza, se romanta, se hace mucho romanticismo, acerca de lo que Pablo era, él no era buen predicador, se recuerdan que hasta, y es un poco de gracia, pero yo, es una explicación teológica, lo que está haciendo ahí en Hechos, cuando se le cae el muchacho, de la, de la ventana, y se muere, porque, ¿quién hizo eso también? Jesús, hizo eso también, también levantó a una muchacha, y le dijo, Talita Cumi, entonces, eso es lo que creemos que está haciendo Pablo, que Lucas está, y eso está en Lucas también, todo eso es bien interesante verlo, pero bueno, hay que re-evangelizarlo, sí, esa es una expresión que mucho se dice, aquí dice, y Núñez quiere re-evangelizar Latinoamérica, sí, esa es su tesis doctoral, del doctorado de ministerio, por eso que él le pone eso, pero no necesariamente, es cierto, una tesis doctoral, no quiere decir que eso tiene que ser, saludos, Barreros, de Panamá, dice, lo he hecho sutilmente, ¿quién ha hecho, qué has hecho sutilmente, Milton? Bueno, entonces, vemos que podemos tener diferencias, podemos tener nuestras cosas, que no estamos de acuerdo, lo uno con nosotros, pero eso no quiere decir, de que Jesús es uno de nosotros, porque Jesús es Jesús, ahora, ahora quisiera enseñarles, ahora sí, que quiero compartir pantalla, y voy compartiendo una por una, vamos a ver aquí, share, quisiera que viéramos esto, ¿lo están viendo? ¿Están viéndome? Quisiera, ahí está, quisiera ponerlo todo, este es el Cristo, que el Imperio Romano tomó, como el Cristo de ellos, no es el Cristo, no es el Cristo, que como se llama, no es el Cristo que siempre, tenemos nosotros como la cruz, sino que ese es el Cristo, un Cristo bizantino, porque recordemos que ya, Constantinopla, se llegó al este del Imperio, y entonces, de ahí viene, los griegos, entonces, así es como se, 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 se proyectaba Jesús, como un emperador, como un rey, como un conquistador, vea, y, 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 así fue como, como, se, hizo a Jesús, parte del Imperio Romano, del Imperio Romano convertido a Cristo, no está hablando un Imperio, un Imperio Romano pagano, no, convertido a Cristo, entonces, esta tendencia de, 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 de contar a Jesús como uno de nosotros, ahí ya la vemos ya, eh, bien marcada, eh, dentro de ellos, así que, eso, eso es lo que quería enseñarles, el primero, y, y, y vamos a ver, stop, ya no quiero dar eso, aquí, solo que alguien, pues, escuché a un hermano que dijo que era el mejor, que la mejor teología es, es la de pactal, pactual, mire, esa es otra cosa, yo soy teología del pacto, pero, eh, para un calvinista yo no soy teología del pacto, porque el, el calvinista, o, o estos personajes van a hablar de teología del pacto, conforme su, su, su concepto, pactal, del siglo XVI, y cuando ya hablo de teología del pacto, yo estoy hablando del siglo I, o el siglo, bueno, no tanto el siglo I, estoy hablando de, digamos, por ejemplo, del, de Moisés, y David, en adelante, son dos, son dos formas de formular, una teología del pacto diferente, vea, es, 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 en, digamos, muchos reformados, yo estoy, yo estoy quizás ahí más cerca del campo reformado que estos, bautistas particulares, como se les dice, aquí dice, Núñez tiene una preocupación genuina por Latinoamérica, sin embargo, el sectarismo sí es el problema, aquí hay mucho evangelismo, evangelio superficial, enfocado en la propiedad, no todas las, no todas las iglesias, claro, rayos, aquí, no se equivoca, dijo que los demás están errados, ¿quién dijo que los demás están errados? No sé quién, si no eres paido bautista, no eres reformado para algunos, exacto, y esa es la posición de los verdaderos reformados, por eso es que yo digo una y otra vez, cuando, cuando, ¿cómo se llama? Se ha, se ha invitado a todas estas personas que han mencionado ustedes, cuando se ha invitado a una de las convenciones grandes con respecto al, a la fe reformada, digamos, en Europa, o, o a Geo Divinity School, o a Princeton, nunca, nunca son invitados, ¿por qué? Porque los reformados que son reformados, que son, eh, descendientes de los reformados, eh, nunca han contado a estos personajes como parte de los reformados, simplemente son como, como vuelvo a repetir, eh, bautistas particulares, de 1689, dice, ¿qué tipo de bautista eres Luis? ¿Eres reformado de la línea de William Graham o de Juan? Ni ninguno, porque esos, esos dos son de la misma línea, yo no sé por qué estás repitiendo, ellos dos son lo mismo, yo soy bautista, y punto, se acabó, ah, yo no sé si alguno de ustedes ha, ha, ha leído la, la historia bautista, yo sí, me saqué un high distinction en esa clase, o sea, que yo sé bien mi, 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 mi historia bautista, eh, mi monografía más grande dentro de esa clase fue la historia de los bautistas del sur, por eso es que, porque yo crecí bautista del sur, eh, eh, y, y el que me enseñó a mí fue, eh, el que era, ya porque está viejito y está retirado, el, el, el historiador de la World Baptist Alliance, WBA, eh, que fue Ken, Ken Manley, que fue el, el, el historiador por muchos años de la Baptist World Alliance, que son 90 millones de bautistas, así que, eh, ese fue el que me enseñó a mí, a mí no me enseñó, eh, no, no me enseñó, no cualquiera, me enseñó, gracias a Dios, he tenido la bendición de tener a los mejores profesores, dice aquí, Juan Manuel Basigán, se están haciendo conocidos por hablar más sobre la farándula cristiana, generando, va, bastante cripe por sus redes, bueno, eso, yo no lo dije, ya les voy a dejar un poquito, eh, eh, dice aquí, bautista general, Jotman Reyes o bautista general, bueno, sí, así se conocen muchos, eh, yo veo que ni la teología dispensacional y pactual no son coherentes con muchos textos, entonces, sí, claro, es que, es que, no todos somos, no todos son perfectos, o, o creer que el tulip es el evangelio, claro, eso lo crea hasta Albert Moller, está equivocado, ya voy a terminar de leer, por favor, porque, dice, son faranduleros, cierto, y ellos saben que la gente le gusta el morbo, es más, hasta tienen seguidores pentecostales que ni saben la presencia de ellos, de hecho, Will y Bas, eran pentecostales, y ahora se dedican a atacar a los pentecostales, claro, y eso yo lo he conocido en el seminario prebiteriano, cuando yo estuve un semestre ahí, que hice la comisión de Westminster, porque quería ir a ver, y la, y otra vez saqué buenas notas, saqué mejor nota que los prebiterianos, eh, porque eso es una cosa que a mí me han enseñado, si vas a ir en contra de algo, tenés que ir a estudiar con ellos, tenés que saber mejor que ellos los argumentos, y volver a refutarlos, no necesariamente lo, te van a convencer los argumentos, porque la gente dice, si los estudia hermano, usted se va a convencer de ellos, disculpen, yo saqué un 10, o un 7, o una A, haciendo la confesión de Westminster, y no me convertí, no me convertí, así que, no necesariamente uno tiene que ser experto en algo, como Gordon, el que ha escrito la mejor biografía de Calvino, no es fan de Calvino, pero ha escrito la mejor, la mejor, la mejor biografía de Calvino, hasta el día de hoy, y tiene algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero, 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 porque, porque yo llevo a otras conclusiones, y he leído otras cosas, que quizás él, en una forma u otra, no las ha leído, o no, o se las pasó por alto, pero el punto es este, de que, cómo es que uno, que le cae mal Calvino, escribió su mejor biografía, hasta el día de hoy, así se nos enseña en la academia, que si uno quiere refutar a alguien, tiene que entender, va a entender mejor, lo que va a refutar, que el que lo está defendiendo, así se tiene que hacer, la, de estas cosas, dice, dice Luis, es posible ser bautistas, creer en la regeneración bautismal, no, porque nosotros no creemos, que el bautismo es para eso, el bautista es que uno cree, que el bautismo es una, es una, de, es, es como se llama, que el bautista es, que el bautismo es, es un, es, es una ordenanza, no, no, no es un sacramento, ok, eh, que piensas de, que piensas de justo Anderson, y su historia de los bautistas, no puedo pensar, porque no la tengo, y si alguien me la piensa, si alguien la quiere mandar, que me la, que me la, que me la manden, mejor, es ser divlista, joven, no sé que es divlista, eh, eh, aquí dice, es lamentable, como los cristianos, han sido marcados, por enseñanzas, porque teólogos, que existieron en pasadas épocas, no, no, no es tan lamentable, porque también esos teólogos, también trataron de leer a Jesús, en vez de permitir que la Sagrada Escritura nos enseñe, o sea, ellos también, es que eso se puede decir en todas las generaciones, gran mayoría de los cristianos, solo continúan con una línea de la razón humana, bueno, es que, no, es que todo es razón humana, la cosa es que si esa razón humana, va a ser guiada por las Escrituras, eso, eso es la cosa, pero sí, Pablo, tiene razón, en los del pasado, no todos están, como se llama, no todos tuvieron la razón, y, y aquí, aquí, como dice aquí Douglas, de todo el mundo se aprende algo, sí, de todos podemos aprender algo, aquí tiene relación Douglas, de todos podemos aprender algo, no, por muy mal que estén, los testigos, ¿qué se puede aprender? Se puede aprender que ellos van, ellos no tienen pena, vergüenza de ir casa en casa, o ponerse en una esquina, muchos cristianos, muchos evangélicos, ortodoxos, y no tienen eso, dice aquí, Luis Jovert, tú eres hamilianista, ireterista, dispensacionalista, o criminalista, ireterista, yo no sé qué es eso, eso es como escatólogo, hay unos términos que ustedes usan, que yo no los entiendo, yo soy hamilianista, yo siempre lo digo, dice, Javier, Luis, me tomo el atrimiento de hacer una pregunta, fuera del tema, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa, pero si no es así, ¿qué libros de historia puedo recurrir, para reconocer la verdadera historia? La verdadera historia está escrita, esa es la versión católica, no hay ningún escrito, sí, tenemos a otros papas ya en el segundo siglo, pero no porque sean con el poder que tiene el papado ahora, sino porque como era el obispo de Roma, que era la ciudad más importante del imperio, por eso que tenía eso, pero históricamente no se puede, no se puede comprobar eso, y aquí está alguien que dijo, ya dejemos que vaya Luis el tema que vino a hablar, exacto, ok, ok, ya vimos uno, ahora, después, ¿qué hay de esa alternativa de la teología del nuevo pacto? Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿eso es reempaquetar la teología del pacto, solo le ponemos nuevo? Que es lo mismo, para mí eso es, para mí eso es, ok, entonces seguimos compartir esta nueva cosa, después, se, después que el imperio romano se hizo y cayó, y quedó entonces el santo imperio romano, que eran parte de Europa, tenemos el, lo siguiente que pasó en nombre de, de Cristo, vamos a ver aquí, esto es lo que quiero yo compartir, lo están viendo ya, después vino esto, las cruzadas, y las cruzadas, como ustedes saben, las cruzadas, no, no necesariamente, eran tan malas, como decían, y en este sentido, claro, mataban gente, pero mucha gente, de la que, de la que morían las cruzadas, eran porque iban, de peregrinaje, a la tierra santa, y murían en el camino, por eso es que muría mucha gente, en cambio, los cruzados, a ellos, ellos lo que hacían, era, era, era guardar, y darle, darle, darle protección, a estas personas, que iban en cruzadas, acordemos que, el catolicismo romano, decía de que, aquellos que iban, en una cruzada, no necesariamente, iban a matar gente, sino que también, iban de peregrinaje, ellos también, recibían el perdón de sus pecados, entonces, por eso mucha gente, iba así, pero lo hacían, ahí están, usted puede ver eso, pero había otra cosa, hubo una cosa, que no dije, y parece que no lo guardé, se acuerda que, cuando, cuando, a Constantino, se le presentó, el Cairo, el Cairo, y se los voy a enseñar ahorita, se los voy a enseñar, ahorita mejor, by design, you show conquer, disculpen que en inglés, pero es que en inglés, me lo sé yo, lo que vio, su Constantino, Constantino, fue, supuestamente fue esto, open new tab, ahora tengo que mover, esta tab, y, y ponerla cerca, de, donde está este, ok, ok, ya vieron ahí, entonces, porque es que el cristianismo, tomó lugar, más fuerza, es por este signo, que vio Constantino, en el cielo, vamos a ver, ahí está, el Cairo, Cai, es la X, que usted ve, y la Ro, es la, es la, es la, es la R, es la R en griego, pero es la, es la P, para nosotros, Cairo, y, y esas son las, dos primeras letras, del nombre de, Cristos, en griego, entonces, cuando, se dice que cuando, vio esto, Constantino, en el cielo, es ahí cuando, él, se hizo cristiano, o, o aceptó, que, que Cristo era Dios, entonces, así fue como se fue, poco a poco, haciendo la, el imperio, el, los, los, el Jesús imperial, que es, no somos nosotros, eso, eso, pero durante la, durante la Edad Media, y la Reforma, también existió eso, y quisiera, enseñarles la próxima, el próximo, pantallazo, que es, cómo se miraba eso, dentro del, catolicismo romano, ahí está esto, lo están viendo, ahí está el Papa, lo voy a poner totalmente, para que lo puedan ver, ahí está el Papa, dándole, a un rey, el, el derecho, para reinar, o sea, que el Cristo, ya un Cristo imperial, que, o un Cristo que, 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 que por medio de sus, eh, eh, que por medio de sus subalternos, es el que da el poder, a la gente, y esto sigue, dentro del cristianismo, de una forma, u otra, y la forma que lo vamos a ver, se va, se va poniendo cada vez, más grotesco, más grotesco, más grotesco, y más grotesco, quiero ver aquí, aquí tiene que haber, otra cosa, de que yo puse, eh, porque lo, eh, lo puedo poner aquí, pero no lo quiero, no lo quiero poner aquí, porque ustedes, no lo van a poder bien, durante la, durante la segunda guerra mundial, también existía esto, ah, esto es una otra forma de hacerlo, qué bueno, The Holy Reich, Nazi Misconception of Christianity, las, las, las concepciones del cristianismo, de los nazis, del 1919, 1945, este libro, también, trata de mostrar, de, y eso es una, es una foto real de Hitler, este libro, trata de mostrar, de que, de que Hitler, era cristiano, y se le llamaba, el cristianismo positivista, o, el cristianismo positivo, lo que los nazis, promovían, y, dicho sea de paso, aquí está, por eso, es de que yo hablo, mucho de estas cosas, porque esto no existe en español, o que yo sepa, no existe en español, The Holy Reich, Nazi Conception of Christianity, por Richard, Richard, Richard Steikman Hall, Holy Reich, esto cuesta, un ojo, porque es de Cambridge Press, entonces, me costó 60 dólares, y no es tan largo, pero vale 60 dólares, pero, después, vimos esto, en su último, en su última encarnación, vimos como, a Cristo se quiso, pero, hay muchos, ustedes acuerdan, cuando Donald Trump, estaba en la Casa Blanca, y que estaba, firmando cosas, y pasan la mano de Cristo, como que Jesús está atrás, y está, él guiando su, su, su mano, entonces, todo esto, siempre la política, en la religión, se ha usado, pero, el, el que yo quiero presentar, es este, no, no es este, el que quiero presentar, es el siguiente, que vamos a ver, Donald Trump, lo último que él hizo, para poder ganar, a sus, a, a, a gente, al cristianismo, para, para que la, para que apoyaran, su campaña política, fue esta, que están viendo ahí, esa fue la última vez, que él, cuando él se paró, enfrente de una, de una, de una iglesia, que fue quemada, por los disturbios, que pasaron en la casa, cerca de la casa blanca, y él, se fue caminando, él ordenó, a Barr, a su, a su, a su, ¿cómo se llama?, a su, a secretario de justicia, o de, o el, o el abogado de Estados Unidos, a que, a que quitaran gente, a la fuerza, que estaban protestando, y, y él se, solo parióse a poner, enfrente, y tomarse una foto, con la Biblia en la mano, entonces, eso creó, en la comunidad evangélica, miren, está con nosotros, ya ven que está con nosotros, él, él es parte de nosotros, ¿por qué?, porque si alguien se para enfrente, y se toma una, y se toma una, una, una foto, y St. John's Church, ellos después, quedaron, se, se quejaron, que en contra de esto, porque, estaban siendo usados, por medio de la política, por medio de Donald Trump, entonces, este ha sido un recuento, un brachazo, de cómo, se ha ocupado, cómo se ha ocupado, el, el, cómo se llama, la religión, o el cristianismo, a Jesús, como, un personaje, para, para poder diferenciar, y demarcar, quién era, quién es, quién es con nosotros, y quién no es con nosotros, vamos a ver aquí, entonces, aquí vamos a, como lo digo, de que dicen, que Jesús era socialista, o libertario, sí, eso es lo que dicen, y dice aquí, Pablo, Pablo Canicura, dice, con tanta diversidad teológica, es difícil presentar a Jesús, de la Biblia, sí, es difícil, pero no imposible, al parecer, es difícil, equilibrar una doctrina, centrada, lo más posible en la Biblia, por ejemplo, no he visto un equilibrio, entre el calvinismo, y el arminianismo, solo veo defensas de postura, es que no tiene que haber, porque, como, como acabo de decir, para los luteranos, los dos son los mismos, es que depende, quién quiere la cosa esta, y como parte de la diversidad teológica, para el arminianismo, para el calviteranismo, calvinismo, el calvinismo, y el arminianismo, son dos caras de la misma moneda, algo que dijo aquí, no salió, algo que dijo aquí, Marcos, dice, Marcos Cornejo, Hitler era como los calvinistas, una vez más, aquí en la, aquí arriba, vamos a ver, donde yo, por un escrito, por Swai, Swai, se llama el escritor, él, él hace la misma, él hace eso, eso que acaba de decir Marcos, de que él hace la, la conexión entre calvinismo, y los nazis, él, él lo hizo totalmente, él ve en Ginebra, vio como era, Hitler en Ginebra, y él ve como, en Austria, que él era austriaco, eran los nazis, entonces, él hace esa, 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 ese enlace, que es tremendo, Steven Swai, sí, van a ver después en YouTube, porque aquí, si lo están viendo aquí en, en Facebook, no, no, no pueden hacer eso, pero en YouTube, si lo van a pular, no habrán visto ahí arriba, que salió, el, el video que he hecho, donde, yo doy unas lecturas del, del libro de este, de este personaje, donde él cuenta, de cómo se vivía, era un historiador, era judío, terminó yéndose a Brasil, se suicidó él y su esposa, porque creyeron que los nazis, iban a ganar, y prefirieron morirse antes de eso, Fidel Castro era jesuita, si Fidel Castro estudió para eso, pero no, pero no, él no fue jesuita por último, igual como Stalin, también estudió para ser sacerdote, pero después se salió también, son reacciones, son reacciones que tienen en contra, entonces, Swai, escribió como, la, los, los, los eses, y todos ellos, se parecían como los nazis, y yo, yo, yo tuve bastante crítica de eso, y muchos dicen que Swai, era muy radical, en su forma de ver al calvinismo, pero bueno, ni modo, es una persona que vivió en ese tiempo, Darwin, Darwin, Darwin quería estudiar para ser anglicano, sacerdote anglicano, pero por último, no quiso, familiares de él eran, eran de eso, entonces, pero lo que ahora muchos, los ayatolas de Irán, se han inspirado en calvino, como él llevaba a Ginebra, y ellos han, se han inspirado, como llevar su país, así, vamos a ver, así que si quieren llamar a alguien, que es amigo suyo, llámenlo, porque ahorita, vamos a responder, bíblicamente, al Tulip, porque, si, 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 si quieren llamar a alguien, Hitler no era católico, Hitler fue católico, él creía que era superior, pero no, pero él no, después de que murió Hitler, si ustedes se recuerdan, eso no tengo video, pero ustedes recuerdan, capaz que, puede ser que ponga la foto, si es que la tengo aún, si ustedes se recuerdan, yo fui, yo fui a la presentación del libro, de este, de este que fue compañero mío, él es el doctorado de historia, y con respecto a la iglesia perseguida, en Alemania, o sea que él sabe alemán, él es de, cómo se llama, él es de, de Western Australia, él fue bautista por un rato, pero ahora es anglicano, ya, ya, ya es, ya, ya es ordenado anglicano, sacerdote anglicano, y, y en eso viene, y él, hizo su doctorado con respecto de cómo, cómo la iglesia luchó, contra el nazismo, pero sí, Mula, era uno de los, de, de, de los, porque ellos hicieron su propia, su propia iglesia, el positivismo, German Christians, los cristianos alemanes, igual como ahora se dice en Estados Unidos, patriotas, entonces siempre pasa esto, esto siempre ha pasado, por eso, por eso va, y aquí voy a mencionar a Will, cuando Will habló, ah, gracias Donald Trump, y todo eso, Will no ha estudiado nada de esto, Will no sabe nada de todo esto, cómo esto trabaja, cómo esto se ha dado dentro del cristianismo, estudiar todo esto, yo diría, en vez de estar haciendo tres, cuatro, seis videos al día, para tener más clics, es mejor, a, sentarse, a leer, y, 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 y tener un poco más de conocimiento de causa, yo sé que eso, eso trae menos clics, pero, pero, y cuesta más, pero, pero no, pero, pero uno puede dar una, una, una historia, y puede comprender mejor las cosas, en vez de estarle, dando a la gente, morbo, 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 y hacer más clics, hacer más dinero, o sea, lo que sea, pero, pero, nuestro compromiso con la verdad, entonces, eh, si, Hitler, eh, era católico, y me cuenta este hombre, que después de que él murió, ya después de la guerra, eh, se, sé cómo se llama, lo que hicieron, es de que hicieron una misa, en conmemoración a Hitler, para sacarlo del, purgatorio, eh, bueno, yo no sé, yo no sé, qué es lo que ustedes piensan, si Hitler está en el infierno, no, eh, pero, pero por eso, porque esa es la, esa es la creencia católica, sus, sus hermanos eran católicos, Gobos era, era el que, el que era pequeño, que el que quedó a Hitler por un día, él era también católico, pero él odiaba el catolicismo romano, Himmler también era católico, pero ellos odiaban el catolicismo, Himmler era como, él creía que era de, de, ¿cómo se llama? de, como se hace en Creed, esas son las creencias que ellos tenían, que eran bien, eran, creían en la, en la mitología nórdica, entonces, eh, sí, ellos, muchos de ellos eran católicos, y muchos, pero el catolicismo fue uno de los que más se le, se le, se le opuso, los que siguieron más a Hitler, fueron, los evangélicos, eh, los reformados, y los luteranos, esos fueron los que, por eso es que, hay una, la iglesia confesante, la cual era Bonhoeffer, o Bonhoeffer, si ustedes llaman en alemán, eh, ellos, ellos, por eso, hicieron esa, la iglesia confesante, con Calvar, lo echaron de Alemania, eh, Bullman y todos ellos sufrieron persecución, aunque Bullman era un liberal, pero al menos, eh, no se doblegó a eso, mientras que Kittel, el, el editor de, del, del diccionario que está en un volumen, no sé si es por, por, casa de la nueva creación, o la, la, la que lo, la que lo editó, la que la, la que la, sí, la editó y lo, y lo publicó, y Kittel era uno del partido nazi, ellos eran pro nazis, y, 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 y es uno de los mejores, por eso cuando uno lee Kittel, yo tengo los doce volúmenes de Kittel, o diez volúmenes de Kittel, eh, uno tiene que leerlo con un poco de cuidado, porque se puede zafar algún nazismo ahí, y, como vimos, como vimos aquí, ellos decían que Jesús hace años salió también en la BBC, y en el país, y en muchas, en otras cosas así, eh, que ustedes no le habrán visto quizás, que, que como durante la Segunda Guerra Mundial, y antes de la Segunda Mundial, eh, se, se propuso que Jesús, no, era, ah, no era, y aquí vamos a, voy a terminar esta sección, antes de entrar al Tulip, no era judío, sino que era ario en realidad, en verdad, entonces, eh, esto, esto, esto es un problema, por eso digo, en vez de estar haciendo tantos videos, de, de cosas, bien, bien amarillistas, mejor leamos más, y démosle más información a nuestra gente, y fuentes, o sea, yo sé que aquí esto no lo van a poder leer ustedes mucho, porque está en inglés, pero sí, ya saben que existe esta literatura, y para ir terminando ya, de cómo Jesús, en el 1973, en 1973, se, se trató de volver a, a retomar, el, el tema de que Jesús, en, 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 en respuesta, a que, a que había un Jesús nazi, por lo visto, o un Jesús gringo, como en, como, Jesús en John Wayne, por este, este libro que, que yo estoy leyendo, Jesús en John Wayne, que, que demuestra cómo, y ahí, y ahí, y ese señor Wayne demuestra de cómo, en la derecha cristiana, en Estados Unidos, ha tomado a Jesús, y lo ha, a cómo se llama, a, y lo ha, cómo se llama, proyectado en Latinoamérica, por eso es que vemos como, personajes como Núñez, Sugel, Will, y todos ellos, eh, son parte de esta maquinaria industrial, evangélica, ellos son parte de todo esto, eh, MacArthur, Lawson, todos ellos son parte de esto, ellos, ellos son, propagandistas del, del, de una versión evangélica, de Estados Unidos, no de la versión evangélica de Estados Unidos, pero una versión muscular, de Estados Unidos, entonces, eh, y ellos, ellos creen que ese es el evangelio que tiene que, que, que ser, es como una colonización teológica, que están haciendo prácticamente, eso, vamos a hablar acerca de, de estos temas, entonces, eso es, pero ese es otro tema, pero, pero, pero sí, es una colonización teológica que ellos están tratando de hacer, que está, que, que en Latinoamérica ahorita está teniendo bastante, eh, al final, a, ulti, eh, está teniendo mucho con, con la misión integral, eh, de, ¿cómo se llama? ¿Quién me recuerda? Este hombre que acaba de morir, misión integral, a ver, teólogos, acuérdense, eh, él, él, ¿qué vamos a decir? Padilla, si no me decís, parece que Padilla, sí, parece, no me puedo equivocar, en Estados Unidos, la misión integral, al menos, esta versión muscular, del, del, de la derecha cristiana, que es promovida por MacArthur, no lo son, Sugel, eh, Bass, eh, Will, todos ellos creen que eso es comunista, René Padilla, exacto, y, y, y no, y no puedo, cómo se llama, eh, 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 bien difícil, eh, separarlos a ellos, César Vidal es uno también de esos, de que, de que ellos son de la derecha, acuérdense que César Vidal en España es, es pro, pro dictadura, y, y, y entonces ellos, ellos ven que, que como Franco quiso mantener el cristianismo, entonces ahora César Vidal quiere mantener su pensamiento cristiano, recordemos que César Vidal, eh, por eso es que tiene su pugna contra el gobierno español, no es que lo querían matar, nada de eso, simplemente está, está, está en Estados Unidos, está de prófugo, entonces, eh, ese es el problema con, con, con esa clase, entonces René Padilla se le dice que él es comunista, ¿por qué? Porque René Padilla dice, eh, pone énfasis en, en no solamente en nuestra necesidad espiritual, pero también en la necesidad material, eh, física, existencial de la persona, entonces, eh, yo creo que, y ahí es donde yo me voy, porque Jesús dijo, amaraza tu problema como a ti mismo, ok, yo me quiero salvar, yo quiero que, que viva el cielo, sí, pero también quiero comer, también quiero vestirme, también quiero vivir en un lugar así, entonces, pero no, eh, este clase de cristianismo no importa nada, entonces simplemente es el, eh, no importa lo material, simplemente, eh, no importa tu salvación, salvación del alma, y eso es prácticamente, lo siento mucho decirselos, gnosticismo, es una nueva forma de gnosticismo, eh, que, gracias Alfonso y Andrés, porque me dijeron de, de eso, dice, dice, yo leí que Hitler, hay que pagar, que por Hitler hay que pagar el impuesto a la iglesia, a la iglesia católica nuestra, no, eso no es por Hitler, eso, eso siempre ha estado, eso, eso es, donde los listas se equivocaron, ¿qué opinas de, de Atencia y Bonilla? No opino casi nada, eh, dice aquí, para mí, Atencia tiene más credibilidad, sí, tiene un poco más credibilidad, no lo niego, dice aquí, Adriel, que pudieras platicar un poco del evangelismo, ante la teología queer o gay, eso ya lo he dicho antes, hasta hice un video, yo no sé, fíjate que vi un video, en YouTube, lo publiqué, eh, acerca de eso, de 10, 12 minutos, y también aquí, por, por aquí, por mi canal lo puse, eh, que Blues Club hizo eso, entonces, hemos podido ver, cómo se ha querido retomar el, eh, aún, aún lo que acabo de decir, cómo se ha querido mostrar un cristianismo, un Jesús, que están con nosotros, Jesús, que es, que es, es parte de la, por eso, Jesús es Joe Wayne, eh, ese, ese libro ha creado grandes consternaciones en Estados Unidos, ¿por qué? Porque va a las fuentes donde están gente, tanto MacArthur y toda esta gente, eh, eh, cómo se llama, habla y hablita que hablamos de MacArthur, dice, ¿qué opinas de la creación de la justicia social de John MacArthur? Que está errado, simplemente eso, MacArthur está errado, MacArthur, una vez más, ese es, ese es el, es, es la, es la derecha evangélica cristiana, que puso a Donald Trump, que quiere mantenerse relevante, y como vimos muchos, eh, muchos de los que ahí firmaron, la mayoría son racistas, así que, eh, así piensan ellos, quizás lo que dijiste, repadía, el sur es más religioso y desarrollado, no sea, quizás por lo que dijiste, repadía, el sur es más religioso y subdesarrollado, no sé si me doy a entender, no, no te vas a entender, pero no quiero seguir ese punto, eh, ahora, ¿qué pasó en 1973? en 1973 pasó lo que van a ver, lo siguiente, eh, pasó esto, share, eh, quisiera que otra persona hiciera esto, mejor yo me estoy tardando mucho hacer esto, quiero ver, es esto, vamos a ver si es esto, porque, ahí está, pasó eso, Giza Bermesh, publicó, Jesús, el judío, Giza Bermesh, eh, en mi blog, está, hay información de él, y apuren saberlo, porque yo voy a, le voy a dar un cambio total a mi blog, van a, les tengo una gran sorpresa, que va a pasar en mi blog, es totalmente un nuevo comienzo, es, es renacer de nuevo en mi blog, así como vieron que renació de vuelta, eh, la fanpage, eh, en Facebook, así va a renacer el blog, y espero que en el futuro, bueno, el, el YouTube va bien, pero, pero no sé si lo voy a dar un renacimiento también, pero el blog, eh, pero el blog va a renacer, y van a tener muchas cosas nuevas, y, y, vean, vayan a leer acerca de Jesús el judío, antes que todo eso se va a borrar, y no es que, y no es que va a quedar desaparecido, sino que poco a poco volver a subir todo de nuevo, eh, pero las cosas más importantes, ya no tantas cosas, que yo veo que quizás no, no, no vienen al caso, pero Jesús el judío, porque Giza Bermesh, que Giza Bermesh, él fue un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, y él, eh, se hizo, eh, católico, lo hicieron católico, y después, cuando él ya estudió, se, ya sé, como él tenía sangre judía, se volvió al judaísmo, y, y sacó en 1973, este libro, Jesús el judío, y este libro fue, uno de los que comenzó la industria, por no decir, por, por decir la palabra, del estudio de Jesús, en su contexto, no un Jesús, eh, como lo creía, a un Calvino y Lutero, que era un Jesús medieval, no, un Jesús judío, de, de Judea, eh, un Jesús que usaba, y apelaba, muchas veces, aunque no le gustan mucho, a los libros apócrifos, y hasta pseudopígrafos, es un Jesús que es totalmente diferente al Jesús, que se nos ha querido, también, entregar, por medio de este, este Jesús muscular, y como que parece más John Wayne, que Jesús, eh, Jesús bíblico, ese, este libro, es el que cambió todo, y yo les recomiendo que se hagan de él, este libro, y hay otro libro, y ya con esto, ya voy a terminar, hoy sí, esta sección, eh, porque esta es la última cosa, que les voy a enseñar, eh, y después vamos a hablar un poco de Biblia, eh, Jesús, eh, el, el mejor libro, para el, un estudio histórico, de Jesús, aún, aún en inglés, el día de hoy, eso que está, que fue publicado en 1985, es este, y Pisández, Jesús y el judaísmo, si no me equivoco, este, este está publicado por Trota, Jesús y el judaísmo, es el libro, de que, aún muchos eruditos, apelan, o, es referencia, y judío, eh, y Pisández es luterano, apelan, y, apelan y siguen, para entender, cómo era el judaísmo de Jesús, sí, ya está un poco viejo, porque desde el 85, ya tiene, ya muchos años, y Pisández, recordemos, que escribió también, Jesús, eh, Pablo, y el palestino, y el judaísmo palestino, que, yo creo que ya tengo, una editorial, que lo van a publicar, creo, no estoy seguro, pero creo, he conseguido, porque es un libro, que, el que cambió todos los paradigmas, en 1977, imagínense, qué antiguo es este libro, pero es el libro, de que, como le he dicho, en muchos, cuando muchos se les pregunta, cuál es el libro, que quebró todos los paradigmas, es, Y. P. Sanders, Paul, en Palestina, en Judaism, y tenemos el libro, de él en español, Y. Sander, Jesús y el judaísmo, así que, si quieren saber, acerca de estos temas, es leer estos libros, este libro, ese libro, es bien pesado a leerlo, no es nada fácil de leerlo, es, 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 es una lectura bien pesada, es, es, es como se llama, uno tiene que saber mucho, este libro, ese libro no fue escrito, lo siento mucho, está, como se llama, hay un libro más fácil de él, que se llama, La figura histórica de Jesús, la figura, Episanders, vamos a ver, Episanders, a ver si lo puedo, figura, ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si leen, si leen ese que les acabo de enseñar, les puede matar hasta la fe, sinceramente, es que, es que, es que demasiado, es demasiado, es muy técnico, demasiado técnico, y, y eso a mí, a mí, a mí me gusta, pero yo sé que no todo le va a gustar, aquí está, y aquí, este, si ustedes quieren saber de, de Jesús, el Jesús histórico, pero no quieren, ¿Cómo se llama? Atorzogarse, estar, shock, no quieren shock, de tanta información, o los temas que toca ahí, yo les recomiendo, este otro libro, que por eso él lo hizo, vamos a ver, por eso él lo hizo también, ahí está, por ahora, Episanders, la figura histórica de Jesús, agora, y fíjense, cómo es agora, es, donde está, yo creo que pueden ver aquí, la alfa, la gama, agora, está la ro, agopa, una vez me dijo, agopa, ayopa, no, es agora, la gama, agora, ok, entonces, este es el libro que yo les recomiendo, que si quieren hacer la figura histórica de Jesús, este es el libro que ensuciar, porque si, el judaísmo de Jesús, es muy, atragantador, para leerlo, ok, alguien me preguntó aquí algo, vamos a ver, para terminar, y qué opinas de Jesús, a través de los ojos del Medio Oriente, de Kenneth Bailey, yo lo tengo, tengo los dos, Pablo, y tengo Jesús, y tengo otros libros de Kenneth Bailey, todo lo que es de Kenneth Bailey, vale la pena, ok, entramos al tulip, así, ahora sí, ahora sí, díganle a la gente que venga, porque me puse a hablar de otras cosas, solo para que vean, mientras le escriben a alguien, miren lo que estoy leyendo por el momento, Apocaliptismo, en la Biblia y en su mundo, esto es lo que estoy leyendo ahorita, es un proyecto que tengo, para hablar acerca de eso, bueno, entonces, vamos a, vamos a ser bien simplistas, el día de hoy, porque yo no quiero, entrar a grandes detalles, de, respondiendo al tulip, Jesús, resumen los, resumen los tambores, Jesús misterio, no sé qué es eso, Jesús misterio, dice, usted recomienda primero leer, a Episandres, y después a ese segundo, a Episandres, yo, yo recomiendo leer primero, el, la, la figura histórica de Jesús, y después leer el otro, va, va, va a haber mucho, repetición, pero, es por decir, yo a veces hago videos, yo, yo hago videos de que, de que, digo una cosa, de 10 minutos, y después lo, lo, lo hago una hora, por ejemplo, así va a ser, ok, entonces, bueno, el tulip, el tulip, sabemos que eso fueron, eso fue las, las, los resultados, del, del, sínodo, de Dort, allá, en, bueno, en qué fecha fue, vamos a ver, busquemos la fecha del senador, si así alguien no la puede encontrar, eh, en otro, of Dort, sino de, de Tasmania, me salió aquí, tenemos aquí, está de Tasmania, eh, fue entre 1618, y 1619, en la ciudad de Dordra, allá en, allá en Holanda, entonces, eh, de ahí salió el tulip, y el tulip, es, eh, los, los cinco, las cinco, partes, de, de un tulipán, eh, que esto, de paralidad total, elección incondicional, eh, eh, ¿cómo se llama? Sacrificio limitado, atomen, eh, gracia irresistible, y la perseverancia en los santos, la perseverancia en los santos, los santos, si tenemos mucho, mucho que ver con, casi todos, pero el problema, vamos a ver, verso por verso, eh, porque es que hay problema con, con el tulip, y vamos a ver aquí de vuelta, eh, vamos a ir primero por la tema, de, de depravación total, y la depravación total, es que, lo que se cree, de que, de que el hombre, eh, es, ¿cómo se llama? eh, pero que, quiero entrar aquí, esto primero, saludos hermanos de Panamá, sí, sí, y que piensas de desmitificar la Biblia, depende con quién estás hablando, porque para mí la Biblia no tiene mitos, la Biblia habla con, habla por medio de mitos, sí, como el mito de Ra, de Raab, eh, y con el mito, con el mito de Behemoth, y Leviatán, por ejemplo, pero que la Biblia tenga mitos, es como, que la gente dice, una vez más, es el, es el amarillismo, yo, quizás hasta yo lo puedo usar, para que la gente llegue, a leer, pero a la hora, a la hora, eh, un mito, depende cómo defender, cómo se define el mito, vea, eh, por eso una vez más, es el, digamos, el pecado original existe, digamos, aquí dice Marcos, es otro, es, eso viene desde San Agustín, San Agustín fue el que, el que, el que fatizó el pecado original, ese concepto, la depresión total, está en la teología de Pablo, pero veo Jesús muy poco, o sea, la un Pablo, a veces que, que, cómo se llama, no, yo te voy a citar a Pablo, para, para mostrarte que no, eh, eh, bueno, entonces, entonces, eh, hay que desmitificar la Biblia, mira, por ejemplo, hay un mito, que lo cantamos en inglés, yo no sé, en español, para la Navidad, que Jesús, eh, Jesus, Damage, y una, y una línea, dice, de que el niño de Jesús, tiernito, no hace ni ruido, porque como él es Dios, no hace ruido, no llora nada de eso, para mí, ese es un mito, para mí, ese es un mito, ahora, mucha gente dice, oh, le voy a decir la verdad, Satanás, no está en el otro estamento, eh, es simplemente, es una invención del, del nuevo testamento, no, momento, Satanás, si está en el otro estamento, solo que el concepto de Satanás, como una personificación, que va en contra de Dios, no existe, hasta en, hasta en el tiempo intertestamental, que es otra cosa, y eso no es mito, es simplemente, ver, cómo se desarrolló, equidotrina, o equidotrina, concepto, eso no es mito, eso es simplemente, mito, es de que, eh, de que alguien, eh, crea, de que, bueno, que alguien aún, diga esas cosas, ese es el mito, eh, y si yo tengo una serie, que dice, que dice, Alan, el pastor Joel, tiene una serie de videos, sobre los mitos evangélicos, y ahí es donde yo sigo, y hay un mito más, que estaba pensando el otro día, hacerlo, pero, eh, Bullman dijo, que hay que, que hay que desmitificar el Nuevo Testamento, y Bullman dice, un mito, y en Bullman habla de los mitos, que creían, los cristianos, en aquel tiempo, por ejemplo, estar endemoniado, que ahora sabemos, que no, como personas del siglo XX, como personas que estamos en, eh, estamos avanzados, eh, sabemos que, no existían los demonios, yo le dije eso también, en, en un video que hablo de demonios, entonces, eh, mientras, eh, esta gente que, que dice que hay que desmitificar la Biblia, habla de los mitos que nosotros hemos creído ahora, Bullman habló de los mitos que se creían en aquel tiempo, o sea, que por eso te digo, ¿cómo se ocupa eso de desmitificar? eh, es, es, es una, eh, cada quien lo ocupa como quieren, bueno, entonces, vamos a ver el, la, 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 la T, la, la depravación total, la depravación total, es el nombre que se le da la creencia de que ningún humano, puede, eh, tiene algún perfecto aspecto, en su carácter, y persona, todo está corrompido, nosotros los cristianos, nosotros los humanos, nacemos ya muertos, pues, porque tenemos el pecado de Arán, y por eso, eh, por eso que alguien dijo acerca del pecado original, bueno, que dice, eh, la, la, que somos depravados, el que diga que no es depravado, el que diga que no hay, que no hay, eh, pecado, el que diga, el que diga que no mienta, dice, Juan, es un mentiroso, y hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecados, pero de que estemos totalmente corrompidos, bueno, eh, yo no sé por qué, entonces yo quiero que mis hijos, eh, tengan bien, una cosa que yo digo que alguien hizo, hizo una observación, yo a veces en mi trabajo, el trabajo en lo helado, eh, yo me encuentro guantes, pares a veces, solo un guante a veces, yo lo guardo, yo no lo boto, yo lo guardo, los lavo y los guardo, y cuando veo personas nuevas, o alguien que se le ha pedido un guante, le digo, mira, no te crees un guante, entonces yo, me dijo uno que es evangélico, ahí en el trabajo, eh, usted, usted no está, eh, porque es medio calvinista, él no se considera calvinista, pero me dice, usted no es totalmente depravado, yo dije, hasta a mí me, me, me chocó, porque yo creo que es mío largo sexual, porque usted, me he fijado que siempre que alguien, que ve que alguien no tiene guantes, usted le regala guantes, y yo ando consiguiendo guantes, entonces, eso, eh, si fuéramos tan depravados, a mí me valiera, más que importa, este tonto perdió sus guantes, entonces, esa es una cosa de que yo veo que, que, que me llama la atención en mí, que, que alguien se fijó, de que a mí me interesa, de que la gente, no esté aguantando frío, dice aquí, dice, creo que un buen ejemplo, de antejustamiento, es el relato de Caín Abel, creo, eh, eso sería otro, otro, cómo se llama otro tema, otro día, bueno, entonces, hay pecado original, veamos Romanos 1, 18, 32, dice así, es larga la lectura, pero dice, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, de los hombres, que con injusticia, restrican la verdad, porque lo que se conoce, acerca de Dios, es evidente, dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, o sea, que Dios, si le ha revelado a la gente, y recordemos que Juan habla de esto, que Dios alumbra a todo hombre, que viene al mundo, o sea, que, está, cómo es que estamos muertos, y a la vez, Pablo está reclamando, de que Dios le ha revelado, estas cosas a la gente, y se lo hizo evidente, si está muerto, los muertos, aunque les pongase evidentemente, la foto de alguien, o algo, no va a responder, porque está muerto, bueno, o sea, que muerto, ahí sí muerto, el concepto muerto, es como el concepto de elección, son otros, son otros conceptos, como dije, hace tiempo, el concepto de herejía, dentro del Nuevo Testamento, es diferente, a lo que nosotros tenemos, es hasta en las cartas de Juan, que vemos que la herejía, y en las cartas pastorales, que la herejía, ya va tomando la forma, de entendimiento, como lo tenemos ahora, pero dentro de ellos, no era así, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto, con toda claridad, siendo entendidos, por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa, bueno, ¿cómo puede un muerto entender? Por eso, que conocían a Dios, conocían a Dios, ¿cómo es que si estaba muerto, cómo es que lo conocía? Conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, en su razonamiento, y su necio corazón, fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria, del Dios incorruptible, por una imagen, de forma de hombres, y corruptibles, de aves, y codrúpedos, y reptiles, y aquí parece, que le está tirando, a los egipcios, por consiguiente, Dios los entregó, a la impureza, de la lujuria, de sus corazones, de modo que deshonraron, entre sí, sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, y adoraron, y sirvieron a la criatura, en el lugar del creador, quien es bendito, por los siglos amén, por esta razón, Dios los entregó, a pasiones desagradantes, porque sus mujeres, cambiaron la función natural, por la que es, contra la naturaleza, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural, de la mujer, se encendieron, en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, el castigo correspondiente, a su extravío, y como ellos, no tuvieron bien, reconocer a Dios, Dios los entregó, una mente depravada, para que hicieran las cosas, que no convienen, bueno entonces, depravación total, aquí está hablando, de depravación total, pero no depravación total, para decir que, no conocen a Dios, porque la depravación total, es de que, una persona tiene, tan depravado la mente, de que no conoce a Dios, no, aquí dice que Dios, se los reveló, pero ellos rechazaron, aún es más, se tromó más abajo, también acerca de la gracia irresistible, estando lleno de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignos, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios y jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de los que practican, tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación, a los que las practican, entonces, si, hay depravación total, pero no hay tan depravación total, como para estar cerrado, de que lo que están haciendo, está, está malo de parte de Dios, entonces, hay depravación, pero no es total, para que sus conciencias, no les diga, pero como dice, hay unos que tienen la conciencia, en, en tenebrecida, bueno, el segundo texto, para, para, para ver esto, está en Ezequiel 18, Ezequiel 18, es bien largo, y estamos hablando, del, de la, del antiguo pacto, cuando no hay, Espíritu Santo, que esté, operando dentro de las personas, dice, y viene a mi palabra, el Señor diciendo, que, que queréis decir, al usar este prohibio, acerca de la tierra, de la tierra de Israel, que dice, los padres comen las jugas agrias, pero los dientes de los higos, tienen la dentera, vivo yo, declara el Señor, que no volveré a usar más, este prohibio en Israel, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del padre, como el alma del hijo, mías son, el alma que pecare, esa morirá, pero el, el, pero el hombre que es justo, y practica el derecho, y la justicia, bueno, pero estos son muertos, están muertos esta gente, pero, pero el derecho, y la justicia, está, está practicando la ley, y no come, es de los santuarios, de los montes, ni levanta sus ojos, a los cielos de la casa de Israel, ni amansía a la mujer, de su promedio, ni se acerca a una mujer, durante su menstruación, y el hombre que no oprime a nadie, oiga, que no oprime ahorita, la cosa que está pasando en Estados Unidos, y el tema, sino que devuelve, al doctor su prenda, que no come, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento, y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero, a interés, ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad, y hace juicio verdero, entre hombres y hombres, que ande en mis estatutos, y mis ordenanzas, aquí está, por eso dije la ley, que ande en mis estatutos, y ordenanzas, obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el señor Dios, pero si engendra un hijo violento, que derrama sangre, y que hace cualquier de estas cosas, a un hermano, aunque él mismo, no hizo ninguna de estas cosas, que también come, en la suantaria de los montes, y amancía la mujer, la suantaria de los montes, que sí que está adorando, oprime al pobre, el necesitado, cometa robo, no devuelva la prenda, que levanta sus ojos a ídolos, y cometa abominación, que presta, que presta interés, y exige con usura, vivirá, no vivirá, ha cometido todas estas abominaciones, si la sangre sea sobre él, así que hay gente que, que sí, van a hacer cosas buenas, y Dios los va a recompensar, mientras que hay otros, que totalmente se entregan, a eso, sabiendo que hay una ley, sabiendo que Dios, que Dios no aprueba todo eso, así que le, que les dejo que, que lean todo el capítulo, porque, al final dice esto, el señor, pues yo no me complazco, en la muerte de nadie, declara el señor, arrepentíos, y vid, como se le va a decir, arrepentirse a personas, que están muertas, yo, por eso, vid digo, cuando dice la Biblia, que hay muerte, es una, es otra clase de muertos, un concepto de muerte, que nosotros tenemos, como cuando dice, terminó el primer día, y, y como se llama, y el, y comienza el otro día, los judíos, y el, y el día, a qué hora comienza, comienza, a cuando cae el sol, ahí comienza el día, para el judaísmo, pero para nosotros, ahí termina, entonces, y por eso, es que hacen bolas, todo esto de, de que si Jesús, tuvo tres días, en el, en la tumba, porque viernes, sábado y domingo, no son 72 horas, ellos no contaban, así el tiempo, así mismo también, ellos no ven una, una depravación, como podemos ver, la depravación, que habla la Biblia, es total, en el sentido, que se entregan totalmente, al pecado, pero no, porque ellos, estén muertos, porque un muerto, no puede pecar, porque está muerto, se hace que, es esa clase de muerte, que está hablando, de la, de la, la Biblia, es otra forma de muerte, que, que no es como dicen, que Lázaro, demuestra, eso es lo que, muestra de la, de la muerte espiritual, no, Lázaro no está hablando, nada de eso, eso sí es, eso sí es, eso sí es, es, bien alegórico, bueno, primer punto, creo, por ejemplo, dice, Arsys Proll, dice aquí, Arsys Proll decía, que total no se refería, tanto a la intensidad, sino al alcance, en cada aspecto, de nuestro ser, de hecho, en su podcast, ha escuchado, que él se adhiere más, al concepto de depravación radical, claro, porque él, Arsys Proll no está, no está de acuerdo, del tulip, Arsys Proll no era tulip, tulipán, él, él, el rose, él profería el rose, que es otro, son cuatro, cuatro letras, ok, dice aquí, la depravación, se consideran aquellos hombres, que retienen la verdad, y de Dios, y por lo tanto, están corrompidos, en sus caminos, todo lo que acaba de leer, así es, sí, sí, no hay problema, pero, 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 esa es una depravación, no es una depravación total, los, los fariseos, eran determinados, una vez más, esto no viene el tema, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente, palabra de Jesús, exacto, hay que arrepentirse, disculpa Antonio, por eso yo, esto ya lo he dicho, en otro, en otra ocasión, en el blog, y, pero no viene el tema tampoco, aunque sí pudiera venir un poco el tema, pero, eso sería otro tema, ahora, vamos al segundo punto, condición, elección, incondicional, este es un término, que se le da, la creencia de que Dios, escoge a algunos, para salvación, pero no hace nada, acerca de las personas, pero no hace nada, acerca de, pero nada, acerca de, de, de que esas personas hacen, pueden influenciar, el, lo que Dios ha escogido, y la salvación, no está en la base, de lo que Dios, bueno, la salvación, no se basa en lo que uno hace, sino, sino lo que, lo que Dios ha hecho, y esto, y esto suena bueno, es una, es una elección incondicional, vemos cuando, en el antiguo salmiento, que Dios escogió a Abraham, no hizo nada, pero veamos también, lo que dice Jesús, acerca de esto, porque, porque hay más tela, que cortar, con respecto a eso, dice Jesús, Mateo 7, 13, 14, entran por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, y amplia es la senda, que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta, y angosta la senda, que lleva la vida, y pocos son los que la hallan, la hallan, o sea, que uno, tiene que buscarla, también, una cosa, de que el calvinismo, no tolera, es, porque ellos son monergistas, y durante siglos, la iglesia fue sinergista, fue con San Agustín, que el monergismo, tomó fuerza, y muchos van a decir, pero los padres de la iglesia, en los padres de la iglesia, podemos encontrar cualquier cosa, en los padres de la iglesia, podemos encontrar cualquier cosa, por eso, dicho sea de paso, voy a hacer un, voy a hacer, una propaganda, como ustedes sabrán, va a sacar una biblia, acerca de, de como los padres de la iglesia, leían la biblia, con las notas abajo, así que, van a poder, van a poder ser más de esto, de estos temas, volviendo, volviendo el tema, el sinergismo, es aquello, de que, de que uno busca, y por lo tanto, Dios ya, dejó ahí el mensaje, Dios ya dejó, es como, les voy a dar una cosa, que a muchos les va, quizás no les va a gustar, yo sé dónde queda Disneylandia, y de la día, ya está hecho ahí, ya está hecho, allá en California, en Anaheim, y también allá en la Florida, en Orlando, yo sé dónde queda, yo sé dónde queda, ¿cómo se llama Disneylandia, allá en California, fui nueve veces, ya no quería ir, y ahora quiero ir, de vuelta, llevar a mis hijos, yo sé dónde queda, pero está en mí, ir camino para allá, necesito, te ahorrar dinero, allá está mi familia, tengo que pedir, que me de dónde quedarme, etcétera, 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 ok, entonces, es Dios, es más o menos lo mismo, Dios, nos dio a su hijo, y eso es lo que proclamamos, que Jesús vino, y murió, por nuestros pecados, entonces, nosotros, tenemos que responder, un sí, o un no, y eso lo vamos a ver, más abajo, vamos a ver, tenemos que responder, entrar, eso es un, es un mandato, eso es un, imperativo, entrar por la puerta, estrecha, porque ancha es la puerta, y amplia es la senda, que lleva la presión, muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta, y angosta es la senda, que lleva la vida, y pocos son los que, son los que la hallan, porque muchos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque, y después, da también, la, como se llama, la parábola, que manda un hijo, hacer, a trabajar, y no lo hace, y el otro, se arrepiente, y va, entonces, todo esto, hay que agarrar a Jesús, en todo su contexto, no solamente, ah, bueno, como se llama, como dice aquí, me eligió incondicionalmente, entonces, todo está bien, no, también nosotros, somos colaboradores con Cristo, con Dios, no solamente somos, robots, ah, entonces, eso, te estás poniendo la soberanía tuya, sobre la de Dios, nunca, nunca jamás, he hecho eso, Dios, ha proveído, el camino, la puerta, entra por la puerta estrecha, dice, y después, eso se dice en Marcos, y después en Juan, que dice, yo soy la puerta, Jesús se dice, que eres la puerta, entonces, Dios ha proveído, nosotros tenemos que responder, a lo que Dios nos está proveyendo, y ahí es donde, como dijo alguien, es el provisionismo, que dice Leighton Flowers, que tiene, ahí tiene razón, uno, es el que uno, y Jesús está poniendo, miren, aquí Jesús no está predicando, miren, pero el Espíritu Santo, le voy a poner a ustedes, eso lo dice después, y eso lo dice también, Pablo, Pablo desarrolla todo eso, pero Jesús está llamando, a sus, a sus oyentes aquí, que, que, hay muchos que buscan esto, Cornelio era uno, Cornelio, en capítulo 10, de Hechos, él buscaba a Dios, él daba, él daba limosnas, y esas limosnas, llegaron, a, a, adelante de Dios, y Dios, quiso mandarle a Pedro, para, para que le predicaran el Evangelio, por eso, aquí es donde se deshace, eso, Dios no siempre va a ser, como yo quiero que haga, como mi, como mi canon, dentro de mi canon, del canon bíblico, quiero que diga, no, hay veces que Dios claramente, hace como dicen los calvinistas, hay veces Dios hace claramente, como dicen los arminianos, o el resto de nosotros, del cristianismo, no es, específicamente, porque, Dios es soberano, y aquí está otra cosa, si ellos tienen que Dios soberano, entonces Dios puede hacer las dos cosas, porque no puede hacer una cosa, y el otro así, y él, es soberano, por lo tanto, él, apone el querer, y el hacer a nosotros, pero él hace el llamado, y respeta, y eso, y eso es lo tremendo, del Dios soberano, no es como los dioses paganos, que si uno no le hace caso, entonces le manda el juicio, no, no, el Dios del Nuevo Testamento, vamos a ver, cómo dice Jesús, qué es, es otra forma, y por eso es que, Ken Wilson, sí, él critica, al Dios calvinista, en el sentido, como Spurgeon, una vez criticó, al Dios arminiano, que él dice, que nunca puede llevarle, todo eso, Ken Wilson, critica al Dios calvinista, como un Dios maniqueísta, un Dios pagano, no, no, no necesariamente, un Dios cristiano, bueno, según de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 al 12, hablando acerca del tema de la, de este tema de la, de la, de la elección incondicional, dice, gracias a Dios, o sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios, y de Jesús, nuestro Señor, pues su divino poder, nos han conseguido, pues su divino poder, nos ha conseguido, con todo cuanto concierne, a la vida, y a la piedad, mediante al verdadero conocimiento, de aquel que nos llamó, para su gloria y excelencia, por medio de los cuales, nos ha conseguido, sus preciosas, y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, lleguéis, a ser partícipes, de la naturaleza divina, oh, estoy bien tremendo, de la naturaleza divina, teosis, uh, teosis, ¿a dónde estás, Jorge Hostos? habiendo escapado, de la corrupción, que hay en el mundo, por causa, de la concupiscencia, por esta razón, también obrando, con toda diligencia, añadir, a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, o sea, que aquí está, esto también, la perseverancia, de los santos, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor, pues, estas virtudes, al estar en vosotros, y al abundar, no os dejarán ociosos, ni estériles, con el verdadero conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece, de estas virtudes, es ciego, o corto de vista, habiendo olvidado, la purificación, de sus pecados pasados, así que hermanos, sé santos, sé tanto, más diligentes, para ser firme, vuestro llamado, y elección, de parte de Dios, oiga bien, así que hermanos, sé tanto, más diligentes, para ser firme, vuestro llamado, y elección, de parte de Dios, porque mientras hagáis, estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera, os será considerada, ampliamente, la entrada, al reino de eterno, del reino eterno, nuestro Señor, y salvó a Cristo, por tanto, siempre estaré listo, para recordar, estas cosas, aunque vosotros, ya las sabéis, y habéis sido, confirmados, en la verdad, que está presente, en vosotros, pero, así que hermanos, dice el versículo 10, sé tanto, más diligentes, para ser firme, vuestro llamado, y elección, de parte de Dios, o sea que, nosotros tenemos, que hacer cosas, para afirmar, y aquí, el calvinismo, tiene un poco de razón, porque, y aquí es donde, el calvinismo, entra en la crítica, del luteranismo, porque el calvinismo, dice, tengo que ser introspectivo, tengo que ver, si yo soy, si yo soy llamado, si yo soy salvo, y eso crea depresión, y ese es otro, ese es otro, de los videos, que he hecho, que como se llama, que habla acerca, del calvinismo, y que lo quiero reseguir, en este nuevo semestre, que habla acerca, de cómo el calvinismo, lleva a la depresión, ¿por qué? porque están constantemente, viéndose si soy, si soy, si soy, si soy, bueno, quiero ver unos cuantos, aquí comentarios, porque hay bastante gente, que está comentando aquí, dice, dice, aquí está, esto, Luis Jovel, tag, predestinación, si, ahí va, ahí va, ahí va a salir, lo de, los fariseos, si, vi una entrevista, y no, y no ve Efesios 1, como yo lo veo, bueno, a ver, Michael Heiser, habla algo, sobre la elección, de Israel fue elegido, pero, solo para tener acceso a la verdad, no que significa salvación, exacto, esa es una de las formas de ver eso, o la lástima, que el recordatorio no me avisó, llegué tarde, ah bueno, ahí después lo ves, eh, ¿cómo saben los calvinistas, que si son elegidos? eso es lo que estoy hablando, exacto, que cómo saben ellos, el uteranismo dice, que hay que confiar ciegamente, en la palabra, el calvinismo dice, que uno tiene que estarse, preguntando una y otra vez, si es salvo, si es salvo, si es salvo, y eso crea, eh, depresión, y eso crea también, un alto número de suicidios, en el calvinismo, yo también leí, el artículo 20, sobre primera etapa, sobre adaptamiento, aplicando a Moisés, descendiendo del monte, alegóricamente, todo eso era lo que Pablo, quería enseñar, más no literal, sí, exacto, estaba teologizando, Pablo, pero lo mismo hace, el arminanismo, ver si es salvo, o no por sus actos diarios, sí, eso también, por eso es que el uteranismo, lo ve, por eso, hay muchas cosas parecidas, eso es lo que pasa, y el calvinismo, nunca te va a decir eso, por su perseverancia, exacto, entonces, la perseverancia, yo soy cuando me dicen, que si soy calvinista, o, o arminiano, digo, yo creo lo que dijo Jesús, el que crea hasta el fin, será salvo, lo que dice Heiser, que Heiser dice, que nuestra fe, no es solamente una cosa, de que, ah, yo creo que Jesús es Dios, yo creo esto y lo otro, no, creo en la salvación por fe, no, que la fe, es mantenerse fiel, 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 pistis, no solamente quiere decir, creer algo aquí, pistis quiere decir también, fidelidad, y eso es lo que en Tiruay, apeló por muchos años, mucha gente lo, 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 lo criticó, y por lo visto, como se llama, por último, hasta Schreiner, le dio la razón, el número, el número tres, sacrificio levitado, atome, pero no es sacrificio, la palabra atome, no me acuerdo como se dice en español, si alguien lo puede poner ahí, esto es bien fácil, si alguien puede poner, como es atome, Pablo habla de examinarse uno mismo, exacto, uno se puede examinar a sí mismo, eso no hay problema, pero estar en una constante examinación, después Pablo dice, que ni él mismo se juzga, porque Cristo deja el juicio a Dios, y eso es lo que pasa, es que uno se examina a sí mismo, si uno es de la fe, pero, pero se pone, como digo, un, un énfasis desmesurado, entre el calvinismo, así que, si alguien puede, puede buscar eso que acabo de decir, expresión limitada, bueno, entonces, expresión limitada, gracias, entonces, vamos a leer, la expresión limitada, Juan habla esto, y Juan lo dice tanto, en su, en su evangelio, como también, en su, en su carta, dice así, Juan 36, porque de tal manera, amó Dios al mundo, al mundo, es que el mundo no es el mundo, otra vez, una vez más, dentro del concepto, Juanino, Juanino, sí, mundo es cosmos, todo, por eso es que, el evangelio universal, o sea, que el que me diga eso, no que, y yo le digo, o sea, es un poco de la teología de Juan, sabes, como Juan cupa a cosmos, dentro de su evangelio, y sus cartas, no verdad, entonces, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, que unigénito, que decir monogénes, o sea, de único, gen, del único que tiene los genes de, el único de género, porque acordemos que en los testamentos dice, y los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y venía entre ellos Satanás, y también en Job dice, que los hijos de Dios cantaban en la alba, y también dice, que en Génesis 6, que los hijos de Dios, vieron que los hijos de los hombres, eran hermosos, entonces, aquí está un hijo de Dios, pero este es un monogénes, de un solo género, único, único género, este no es como los otros hijos de Dios, bueno, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree, para que todo aquel, tiz, a cualquiera que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna, el lenguaje de Juan, es consistente, con la teología de Juan, y venimos después a las cartas, y dice, hijitos míos, Juan 2, 1, 2, y estoy siendo breve, no estoy haciendo tanto, tanto versículo, porque no vale la pena, porque, porque la Biblia es clara, si, la Biblia habla acerca de que ciertas personas, tiene escogidos, pero también habla de que quiere que todos se salven, hijitos míos, primero Juan 2, 1, 2, hijitos míos, os escribo estas cosas, para que no peguéis, y si alguno peca, alguno peca, abogado tenemos para con el Padre de Jesucristo, el justo, el mismo es la proposición, propiciación, por nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino también por los del mundo entero, me acuerdo que Arsius Proll decía, si Cristo murió por todos, no murió por nadie, bueno, entonces, el apóstol Juan, tienes problemas, y cuando ahora, ahora que estás allá, en el cielo, vas a tener que hablar con Juan, y si ya te arrepentiste de haber dicho eso, ahora que se arrepentió, bueno, ya son mis dos respuestas, aquí, aquí, aquí está otra, despreción limitada, ok, ya terminamos, a ver qué dicen ustedes aquí, que si morimos con él, también viviremos con él, si se percibamos también, reinaremos con él, si le negamos, él también nos negará, no nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo, aquí está, bonito, Frank Guzmán dice así, anclamos nuestra fe, según nuestras constructuras teológicas, muchas veces, no nos detenemos a estudiar, dejándonos llevar, por los videos de los más light, vengan, tengan, y ahí partimos muchas veces, nuestra opinión, o a la manera de ver el cristianismo, Jaime Mazurek, en su blog, hace un análisis sobre, la falta de lectura bíblica, que tenemos como latinos, y es bastante sorprendente, si, tenemos bastante falta de lectura bíblica, y no solamente lectura, sino reflexión, que es lo que está diciendo Jesús, ya leí todo el libro este, pero ahora, ahora, este, hablando, ayer estuve yo viendo, en Google, encontré Google Trends, yo no sabía que existía eso, y Google Trends, veo lo que es lo que hay en Latinoamérica, fútbol, solo de eso están leyendo ahorita, están leyendo y viendo en Latinoamérica, fútbol, la copa, no sé qué está jugando, las clasificaciones, también hay unos colombianos, en el, en el, en el trabajo andaban, hay todos ahí, yo les dije, ¿qué tanto están viendo todos ustedes? y yo disculpe, pero son, son colombianos cristianos, y que acá no te dicen, marica, hey marica, yo digo, y, y, y le, y le digo, ¿qué están viendo ustedes? y me dicen, ¿qué estamos viendo la clasificación? vean, eso es lo que dan, cuando hay cosas bíblicas, me dice aquí, pero Sproul también decía, que la salvación es suficiente para todos, pero eficiente para algunos, es eficiente para el que lo, para, para el que cree, ¿verdad? pero eso es, sí, es salvación para todos, pero, pero no todos toman provecho de eso, es suficiente para todos, pero eficiente para algunos, sí, eficiente para el que cree, yo siempre lo he oído decir eso, yo, mucha gente se rascaba las, y es que está, está diciendo este señor, dice, fútbol cristiano, sí, fútbol y política, mi hermano, dice, eliminatorias de con caca, sí, me imaginé, entonces es ilimitada, bueno, no es que entonces, es que Jesús, por quien vino a morir, vino a morir por sus escogidos, y aquí está la cosa, escogidos en Cristo, Pablo, Pablo habla más de eso, en Cristo, porque quien es el escogido de por, de por excelencia, Jesús, y esto Calvara habla acerca de esto, de que, de que somos escogidos dentro del escogido, o sea, porque por eso nosotros somos escogidos, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, no somos escogidos, porque somos escogidos así de, 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 al azar, no, estamos escogidos en Cristo, Will Graham dice que el creer mismo, es la única teología que da toda la gloria a Dios, ¿qué opinas de eso? Yo no sé, yo no sé, porque lo que le da la gloria a Dios es, que creamos en, que creamos en Jesús, su hijo, unigénito, eso es lo que le da la gloria a Dios, ya si alguien quiere decir que, ah, no, pues mitología es lo que le da la gloria a Dios, bueno, entonces andate a ese monte a dar tu, 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 ¿cómo se llama? Tu falsa adoración a ese Dios que está en ese monte, pero, dice la Biblia de que, los adoradores le adoramos al Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad? por empezar, y segundo, ¿cómo glorificamos al Padre? Dice el Salmo 2, glorificando al Hijo, ya, si, si alguien encontró otra cosa, que glorifica a Dios más que eso, pues que la aproveche, dice, por eso Pablo en Romanos, por eso Pablo en Romanos dice, que somos bautizados en Cristo en su muerte, exacto, dice aquí, porque toda la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ahí está otro, Tito 2, 11, Pablo escribiendo, o, 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 o un, ¿cómo se llama? o un discípulo de Pablo, no sabemos, bueno, sigamos, número 3, así que el, el, la inspección limitada, se, se, se leen algunos, algunos versículos, pero Jesús dijo otra cosa, y yo voy por lo que dice Jesús, la gracia irresistible, bueno, vamos a leer, Lucas, eh, 7, 30, dice, supuestamente la gracia, una vez que Dios lo toca a uno, uno no se puede resistir, pero dice, eh, pero dice esto Lucas, con respecto a los fariseos, y los intérpretes de la ley, dice en Lucas 7, 30, dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, rechazaron los propósitos de Dios, bueno, y cómo está la cosa, para con ellos, al no ser bautizados por Juan, óigame bien, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, rechazaron los propósitos de Dios, para con ellos, al no ser bautizados por Juan, cuál era el propósito de Dios, que venía Juan, que era, que era Elías, y que él iba a reconciliar a todos, pero qué pasó, no quisieron, y qué, era el propósito de Dios, para con ellos, pero ellos, no quisieron, rechazaron los propósitos de Dios, para con estos individuos específicos, en este versículo, entonces, ¿por qué? ay, que él está quitando la soberanía de Dios, no, la soberanía de Dios quiere decir, de que al final, Dios va a ser soberano, ahorita no, ahorita, él no está puesto todo bajo los pies, porque entonces, si creemos que la soberanía de Dios, es como se llama, es absoluta, entonces no es rebeldía, porque todo está por medio de la voluntad de Dios, aún el mal, que esa es una de las conclusiones lógicas del calvinismo, y no el calvinismo, no puedo culpar yo, Calvino, totalmente, del determinismo maniqueísta, que, que tenemos, aún de San Agustín, porque San Agustín, fue maniqueo por 10 años, entonces, tenemos mucho de eso, nosotros, aún dentro del cristianismo, aún la iglesia católica tiene eso, entonces, no, es un determinismo, lo que dice Leighton Flowers, una vez hablando allá, que alguien lo mencionó, me acuerdo ya, pero ponete de vuelta ahí, si lo quieres mencionar, para que sea la gloria para vos, que va a mencionar a Leighton Flowers, de ahí viene, es un determinismo, determinismo, o sea, que si Dios ha determinado, que tiene un propósito con vos, lo va a hacer, aunque no te guste, momento, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, rechazaron los propósitos de Dios, para con ellos, al no ser bautizados por Juan, y cuál está la soberanía, que al final, porque no hiciste caso, yo soy el soberano, vos tenés que hacerme caso, y por lo tanto, no me hiciste caso, al fuego eterno, eso se ve soberano, esa soberanía, la soberanía, que tienen muchos calvinistas, es una soberanía medieval, no una soberanía bíblica, ese es el problema, ese es el problema, no es más, igual como la justificación por fe, que solo yo y Dios, también es horizontal, no solamente vertical, pero los reformadores, solo enfatizaron, los reformadores magisteriales, Lutero, Calvino, Zunlio, y los que lo siguieron ahí, solo esto, esto enfatizaron, en cambio, los anabaptistas, enfatizaron esto también, lo horizontal, entre los hombres, pero ellos no quisieron, bueno, en fin, leamos el otro, el otro versículo que tengo, y este es el versículo clásico, que va conforme, a lo que Lucas dice, o sea, que ya tenemos, otro evangelista, de que habla de este tema, dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37, la que mata a los profetas, y apedrea a los que son enviados a ella, enviados por Dios, y que hacían, los mataban, o sea, no querían oír, no querían oír, lo que Dios les quería decir, y que hizo Dios por último, yo soy soberano, no se puso, no se puso Dios en el cielo, yo soy soberano, estos tienen, tienen poder, no, 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 porque es la caricatura, que hace el calvinismo, ah, entonces Dios no tiene poder, no, momento, ah, no me quieres oír, asirios, destruyen al, al, al reino norte, babilónicos, babilonios, destruyen el reino del sur, ese es el soberano, no se está restando absolutamente nada, en la soberanía de Dios, solamente que Dios hace su soberanía conforme a su tiempo y a su modo, no conforme al modo que los calvinistas de hoy, y no todos los calvinistas, por eso digo, no todos los calvinistas, estos aficionados al calvinismo, como los que han mencionado ustedes, algunos que he mencionado yo también, ellos son los que son así, los calvinistas que son teólogos, y los que son calvinistas históricos, no hacen esos errores garrafales teológicos, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste, y han querido darle vuelta a esto, pero esto, una vez más, y no voy a, no voy a entrar a detalles, esto viene del Antiguo Testamento, y vamos a ver aquí, vamos a ver, cross-references, footnotes, ¿se acuerdan cuando les enseñé, acerca de cómo usar esto? ay, esto se hace muy largo, aquí, ah, 316, aquí está, en la Biblia de las Américas, en Juan 316, dice así, o Juan 316, o único, único de su género, aquí también lo dice, ya ven, Juan, está esta cosa aquí, dice, que son enviados a ella, ve, en Mateo 2737, y Mateo 512, también habla acerca de esto también, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la guina, junta a sus pollitos debajo de sus alas? está en Ruth 212, esa es la, esa es la, la referencia, Ruth 212, que el Señor recompense tu obra, y que tu renumeración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas, has venido a refugiarte, o sea, que ese concepto, Ruth 212, ese concepto, lo trae, ya del Antiguo Testamento, y Jesús lo incorpora, a lo que le está diciendo, a Jerusalén, y lo incorpora, a la forma de que, él es uno de los profetas también, que va a ser muerto, como los de antes, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la guina, juntan a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste, entonces, se, el, esta, esta doctrina de, de la gracia irresistible, puede ser, pero a la vez, Jesús dice otra cosa, entonces, yo, ¿con qué, con qué me puedo quedar yo, con Jesús, o con lo que dice, el nocanismo, dice, bueno, quiero, quiero tener este punto, y, 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 dice, dice, el problema es poner a Cristo como una doctrina, bueno, Cristo es una doctrina, Cristo es una doctrina, pero también es una persona, dice aquí, ¿podrías hacer un video con la teología loterana por acá en Latinoamérica? es poco, lo vamos a hacer la otra semana, vamos a empezar a hacer eso, vamos a hacer dos, vamos a hacer primero la teología, bueno, primero vamos a hacer la historia, y después vamos a hacer la teología, con este pastor, y, que está sacando una maestría, eh, como pastor loterano, así que, eh, es poco conocido, igual que la anglicana, pueden ser buenos temas, sí, la anglicana, ya lo hicimos antes, pero no lo has visto, eso son cosas de antes que hemos hecho, ok, pero la, pero la otra semana, a esta misma hora, vamos a estar haciendo una hora, o hora y media, porque llevamos dos horas aquí, pero, pero no, no ha bajado el número de personas que están viendo, así que gracias, por estar viendo, eh, dice aquí, él, él menciona eso, porque según él, los almiranos quieren, colaborar en la salvación, eh, leí, eh, lo que leí arriba, somos colaboradores con Dios, vea, en llevar la salvación a otra gente, él tiene problemas con Pablo, entonces, esa es la cosa, conmigo no, es con Pablo, yo lo leo, Cristo superior a toda doctrina humana, superior a Cristo en hebreo, superior, ah, sí, pero estos, estos son, ¿cómo se llaman? Estos, a toda doctrina humana, sí, se puede decir que sí, es Cristo superior a toda doctrina humana, no lo niego, pero, pero Cristo es una doctrina, sí, la historia del pueblo israelí, y Dios nos muestra ese concepto de irresistible, y Dios no muestra ese concepto de irresistible, exacto, no lo muestra, dice ahí, no, esta cosa, bueno, ok, sigamos, el próximo punto es entonces, la perseverancia de los santos, ah, ya terminamos, que rápido, según, o nos saltamos algo, no, no nos saltamos nada, no, o sea que vamos rápido, perseverancia de los santos, ok, vamos a leer aquí, vamos a leer en hebreo, vamos a empezar a leer en hebreo, dice, por esta voluntad, hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, que es lo que ha sido ofrecido una vez y para siempre, el cuerpo de Jesucristo, por eso es que nosotros, como evangélicos protestantes, para mí el evangélico protestante, que diga de que, de que él cree en la, en la transustanzación, no en la, no en la consustanzación, o como vamos a ver después, los luteranos dicen la unión sacramental, pero digámosle consustanzación, porque a veces se le conoce, la diferencia entre la transustanzación, y la cosustentación, que es lo que los luteranos creen, es la, la, la siguiente, la transustanzación, es lo que el catolicismo romano cree, que el padre, al ser ordenado, algo pasa en su alma, y por lo tanto, tiene el poder, para convertir, el, el pan, en el cuerpo de Jesús, y el vino en la sangre de Jesús, puede, puede hueler como pan, puede saber como pan, puede verse como pan, pero no es el pan, sino que es la carne, y lo mismo va con la sangre, y por lo tanto, el domingo, ellos, reenactan, el sacrificio, quebrándose pan, y impartiendo, esa copa, esa sangre, eso es lo que, eso se llama la transustanzación, o sea que cada domingo, hacen el sacrificio, de la misa, sacrificio, del altar, la cosustanzación, no dice eso, la cosustanzación, dice de que Cristo, está presente en todos lados, por lo tanto, tiene que, como se llama, que estar presente también, en los elementos, y por lo tanto, estamos comiendo a Cristo, ahí, nosotros, los, los, de Swingli, Swinglio, y por eso, Swinglio, y Lutero, no podían traerse, como Calvino, Lutero tenía, tenía bronca, con medio mundo, con Calvino, y también con Lutero, y con, y con Calvino, y también con Swinglio, porque Lutero, enfatizaba, a lo que acabo de decir, la, la, la unión sacramental, o la consustanzación, mientras que Swinglio, es como bautista, influenciado por los anagaptistas, ellos, y nosotros, hasta el día de hoy, creemos que es un memorial, porque Cristo dijo, hace de esto en memoria de mí, en cambio, eso es lo que yo digo siempre, cuando hago Santa Cena, en cambio, los luteranos, detestan leer ese pedacito, existe la tercera, la, la, la otra posición, con respecto a la Santa Cena, de que es, y esto ya va a ser otro tema, pero, pero solo para terminar este punto, es que es la, que, por miedo de la fe, Cristo está presente espiritualmente, en los elementos, y por lo tanto, estamos siendo nutridos por Cristo, así que, una vez más, diferentes formas, o sea, que, una vez y, una vez para siempre, está ofrecido el sacrificio, no lo podemos volver a hacer, dice, Hebreos, 10, 19, 21, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza, para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, acuerda, llévame, al lugar, santísimo, ese corito, por la sangre del cordero, o sea, está lleno de teología, ese versículo, ese corito, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza, para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, y vivo, que él inauguró, para nosotros, por miedo del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos, un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón, purificado, de mala conciencia, y nuestro cuerpo, lavado con agua pura, mantengamos firme, la profesión, de nuestra esperanza, ok, ahí está, mantengamos firme, la profesión, la profesión, de nuestra esperanza, de lo que hemos dicho, que esperamos, que la esperanza, de Cristo, sin vacilar, porque fiel, es el que prometió, y aquí, aquí el uteranismo, estuviera diciendo eso, tenemos que confiar, no tenemos que confiar, lo que hemos hecho, tenemos que confiar, en lo que él prometió, y consideremos, cómo estimularnos, unos a los otros, al amor, y a las buenas obras, no solamente, a la doctrina correcta, porque también habla, la doctrina, se acuerda, que dice, que ya tuvieran, que ya tuvieran que estar, comiendo comida sólida, pero aún están comiendo leche, pero aquí le está diciendo, que consideramos, cómo estimularnos, unos al amor, y a las buenas obras, las dos cosas tienen que ir, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino además, en la pandemia, exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca, porque si continuamos, pecando liberadamente, después, de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio, alguno por los pecados, aquí, porque si continuamos, pecando deliberadamente, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio, alguno por los pecados, sino cierta, horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego, que ha de consumir, a los adversarios, cualquiera que viola la ley, de Moisés, muere sin misericordia, por el testimonio, de dos o tres testigos, cuánto mayor castigo, pensáis que merecerá, el que ha hollado, bajo sus pies, al hijo de Dios, y ha tenido, por inmunda, la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado, al espíritu, espíritu de gracia, por eso, yo no me tomo, muy de leve, aquellos que apostatan la fe, yo no me lo tomo de leve, por esto mismo, no, 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 no puede regresar, gloria a Dios, por aquellos que regresan, y que muestran, frutos de arrepentimiento, pero hay que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, no, yo, 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 yo estoy perseverando, yo lo haga lo que haga, y es, y esa era la crítica, que también hacía el catolicismo romano, al, al protestativo, de que, miraban mucho esto, era muy presente, dentro de las filas, protestantes, entonces, tenemos que tener cuidado, podemos caer, China, yo he estado enfrente de él, cuando él dijo, y lo ha dicho, en conferencia, pero yo he estado enfrente de él, así, enfrente, así como tengo la cámara, estaba hablando con Michael Burt, ahí, y yo estaba aquí, y, y le estaba diciendo, de que, de que no, que estos son, estos, estos, estas advertencias, simplemente son retóricas, no son, no, él no se las toma necesariamente, como advertencias, yo sí, yo le dije, I do, I do take them as a real warning, le dije yo, China dice una cosa, bueno, yo digo otra cosa, la Biblia dice otra cosa, bueno, yo no sé, yo, yo prefiero irme con lo que dice ahí el texto, ahorita está apuntando a la Biblia, aquí en mi computadora, China lo interpreta diferente, porque él tiene que, él tiene que ser coherente con el, con, con, con su posición calvinista, yo, yo tengo que ser coherente con lo que la Biblia dice, y, y, y ahí le dije a China, sorry, I don't know, yo le dije así en inglés, I use up to be consistent with what, but scripture, not with a theological system, tengo que ser más consistente con un sistema, con, con la Biblia, que con un sistema teológico, pero, bueno, China sabe más que yo, y, y no, y no estoy diciendo que por eso no sea salvo, o que sea un mal erudito, no, al contrario, pero, como pueden ver, eh, aún en las conferencias, a veces voy a, vamos a discutir con, unos con los otros, pero, tomando una pasita de café, y último versículo que vamos a leer, 1 Pedro 2, 20, 22, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis, y sois tratados con soberidad, los soportáis con paciencia? Y aquí está hablando acerca de, 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 de los esclavos que están siendo maltratados, en este caso, dice, ¿qué mérito hay si pecáis, y sois tratados con soberidad, y los soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, aquí está hablando los cristianos, que no están siendo nada malo, pero están siendo perseguidos, los soportáis con paciencia, esto, haya gracia con Dios, porque si para este propósito, habéis sido llamados, para sufrir, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigas sus pisadas, y aquí está la cosa, eh, eh, el, cuando, cuando dicen que Enti Wright niega la sustitución penal, que eso es lo único que se puede aprender de la, de, se puede aprender de la cruz, no, aquí Pablo está, Pedro está afirmando, eh, otra, otro aspecto de lo que Jesús hizo en la cruz, que es un ejemplo, también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos como ejemplo, para que sigáis su pisada, sufrió en la cruz por nosotros, el cual no cometió pecado, ni engaño a algunos ahí en su boca, pero la cosa es, es soportar, la compaciencia, la, la que, hay que, hay que soportar con paciencia, para que este propósito, haya sido llamado, y también Cristo sufrió por vosotros, o sea, que aguantémonos sufriendo, no es que, simplemente, ah, no le hacen, yo, voy a seguir salvo, pase lo que pase, ya no quiero sufrir, hago esto, no, no, hay que, hay que aguantar el sufrimiento, para guardar, nuestra salvación, con temor y temblor, y esa es otra cosa, que sería, que hubiéramos ido a hablar, pero no, no hablo, porque ese es otro tema ya, ok, habiendo terminado esto, eh, vamos a ver esto nuevo, eh, dice, un buen comentario de hebreos en español, el de F Bruce, es el único que yo tengo en mente, así que ese es el único, ok, hermanos, esto, esto es el video, entonces, ya son dos horas, ocho minutos, démosle unos cinco minutos, a aquellos que tengan una pregunta, o tengan un comentario, yo estoy feliz, para responderles, son dos horas, muy largo, pero yo, pero, pero no bajó el número, de, de, de aquellos que están viendo, al contrario, está subiendo más de vuelta, eh, yo les, eh, les agradezco mucho, por, por, por este tiempo, que me han dado a mí, para poderles enseñar esto, el próximo sábado, eh, traigo a mi invitado, que es luterano, vamos, vamos a hablar de, 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 de luteranismo, como, como ya pidieron también aquí, que en Latinoamérica se necesita saber del luteranismo, eh, vamos a hablar acerca de eso, primera, la primera vez vamos a hablar de la historia del luteranismo, y la segunda vez, vamos a hablar de la teología del luteranismo, yo les voy a, les voy a confesar algo, yo todos los días, todas las semanas estoy oyendo los luteranos, a, de lunes a viernes, eh, ellos tienen dos horas de programa, eh, del, del Missouri Synod, del sinodo más, sínodo, que suena raro, sínodo, del sínodo más, con más, eh, conservador que hay, y ellos enseñan de todo, entonces yo estoy, eh, una vez yo le dije a este personaje, yo sé más Biblia que vos, yo sé más del luteranismo que vos, porque ahí siempre están yendo los, 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 eh, profesores del seminario a dar charlas, eh, a hablar en programas y todo eso, historia del luteranismo, historia del luteranismo en Estados Unidos, historia, teología de esto, teología de lo otro, entonces, he aprendido mucho del luteranismo, yo por años, ya van como 10 años, así que, algo he aprendido, ok, dice aquí, Jotman Reyes dice, excelente video, las ideas, considerar los diferentes sistemas y posturas teológicas, pero no deben ser jamás la autoridad final, exacto, la autoridad final es, es esto, vamos a verlo aquí, es esto, aquí está en inglés, pero esta es mi, esta es la autoridad, esta, por esto hemos muerto, nadie tiene que morir por la, por cómo se llama, por la confesión de fe de Westminster, nadie puede, nadie tiene que morir por la confesión de 1689, nadie tiene que morir por lo que sea, por la declaración de la justicia social, nadie tiene que morir, lo único que tenemos que morir es por la, por la Biblia, por la ley, cómo es, si, la ley, el testimonio, si no, si no, conforme a esto, que no les ha amanecido, dice, por qué los calvinistas se instan a que salgan, de los grupos pentecostales, salir de los pentecostales, para ellos es una gran victoria, claro, por qué, por qué estos calvinistas, estos calvinistas que, que vemos que hacen esas cosas, son sectarios, son hermanos sectarios, gracias Jaime, son hermanos sectarios, que no han, que no han podido, si se lee en Corintios, se van a dar cuenta de que, de que, de que son sectarios, y herejes en el sentido de, de hacer herejía, de hacer divisiones, si Dios está bendiciendo a alguien en una iglesia, por ejemplo, yo tengo a un amigo de Enrique, el único que es pentecostal, yo estaba en la iglesia pentecostal también, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo problema con ello, yo preferiría que fuera mi iglesia, pero que me dicen Enrique, tu iglesia es aburrida, porque somos bautistas, que en los pentecostales, hacen todo, yo sé, yo sé, somos aburridos, yo he grabado, yo he grabado videos, de la alabanza de nosotros, pero como he dicho antes, el pastor tiene pánico, para que lo pongamos en Facebook, o algo así, así que no los pongo, solo se los manda a ciertos personajes, y no, no somos tan, tan aburridos, tenemos guitarra, mi hijo está tocando la guitarra, está tocando el piano, un señor está tocando la batería, no está tocando el bajo, yo quisiera tocar el bajo, pero bueno, me ponen a tocar el piano, yo no, y a mí me gusta más el bajo, y entonces, tenemos un grupo, tenemos una banda, así que podemos tocar, pero no es, no es tan aburrido, pero claro, en la iglesia de Enrique, se predica, hasta él me dice, no me gusta como predica, pero él está ahí, entonces, él le gusta eso, le gusta ese ambiente, a mí no, pero yo también no le digo, mira, salí de ahí, que es un, torcido, que enseñan tal cosa, no, no, si él está ahí, se siente bien, está en paz con sus hermanos, aunque sea mi mejor amigo, y aunque los dos nos guste estar juntos, casi todo el tiempo, pero si él quiere estar ahí, no hay problema, pero hay gente que no tolera eso, a mí me ha costado salir de ahí, yo lo, yo, 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 yo lo puedo, lo, lo puedo testificar, dice, los calvinistas más sectarios, son espectadores, claro, eso también lo encontré, en el seminario, allá en, aquí, aquí en el, en el, en el, en el teologio college, aquí en Victoria, que muchos de los primiterianos, que están pasando por ahí, son expentes, y ahora, hasta son otras cosas, ya, ya no son, ahora ya ni son primiterianos, yo me lo encontré, unos cuantos, en una convención de anti-right, eran de la United Church, se fueron a los liberales, hay un video de Watcher, llamando la atención a eso, a esos neocalvinistas, pero pasa esto, que Watcher es un neocalvinista, así como dice aquí, Watcher es de ellos, exacto, Watcher es de ellos, Watcher es neocalvinista, todos estos hermanos, son neocalvinistas, dice, dice que no son tan aburridos, dice, son más conservadores, dice, aquí dice, creo que Pablo Rojas, veo más equilibrado, en aspectos de doctrina, Pablo Rojas, no conozco Pablo Rojas, si lo conozco, no me acuerdo, bueno, entonces, aquí dice, saludos Luis, los calvinistas ponen su doctrina, para interpretar la Biblia, como los católicos, algunos dirán, no hay salvación, fuera del calvinismo, si, ponen su doctrina, para interpretar la Biblia, pero los católicos, como los católicos, es que Juan, eso lo hacemos todos, la cosa es esta, todos ponemos nuestra doctrina, para Pablo Jiménez, Pablo Jiménez, Pablo Jiménez, sí, porque él es Pablo Jiménez, es que lo que pasa es que yo solo lo conozco por Pablo Jiménez, porque recordemos que en el mundo de la inglesa, solo se ocupa el primer apellido, cuando ustedes dicen tantos nombres, yo lo desconozco prácticamente, Pablo Jiménez, él es de los hermanos, de los, él es de una denominación, que se ha considerado por años hereje, pero en Puerto Rico, no ha sido considerado así, Augusto Nicodemos, sí, Augusto Nicodemos, trabaja con los, con los pentecostales, reformados, de Brasil, yo tengo unos videos, de este señor, McAllister, se ha pedido a él, él es obispo, dentro de la asamblea de Dios, allá en Brasil, y él, él estudió en Reform Teológico Seminary, en Estados Unidos, él es canadiense, el papá es canadiense, es hijo de misioneros, él está en Brasil, y tiene una iglesia grandísima, y ellos se llaman, eh, pentecostales reformados, es algo que existe, y Michael Horton, está metido en eso también, y Nicodemos, está en eso, o sea que ellos, que son, primiterianos históricos, no se hacen bronca, no se hacen problemas con ellos, pero, estos que, que se han mencionado mucho en este video, sí, objetan a todo eso, dice aquí, me refiero cuando Washer, hace mención a los neocalvinistas, que generan divisiones, en las filas pentecostales, sí, yo lo he oído también acerca de eso, pero él ha sido uno de ellos, a Washer, lo ven como un neocalvinista, los calvinistas, lo ven a él como un neocalvinista, los luteranos le agradecen, en issues, etcétera, de que por medio de él, muchos han llegado al luteranismo, ¿por qué? porque Washer, pone, Washer, los luteranos lo critican, que es, que tiene una religión de obras, y yo lo oigo, y es cierto, entonces, pone tanto peso, en las conciencias de los jóvenes, y de la gente, de que por último, ellos, quieren dejar el cristianismo, y cuando vienen al luteranismo, y el luteranismo, a menos la versión de Missouri Synod, es, poner los ojos en Cristo, solamente confiar en sus promesas, eso les da, aliento a los hermanos, entonces, se hacen luteranos, ¿verdad? dice aquí, ¿qué opinas de la iglesia de Cristo? eso sí, la Church of Christ, ellos dicen que son la iglesia herdera, hay algunas versiones, de la Church of Christ, de los, de los discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo, de ahí viene Pablo Jiménez, que han hecho énfasis en eso, los discípulos de Cristo, no creen tampoco, en cómo se llama, en, en hablar lenguas, y eso fue lo que pegó en Puerto Rico, de que en Puerto Rico, sí empezaron a tomar, un aspecto más que todo, pentecostal, entonces, hay una gran diferencia, entre los discípulos de Cristo, en Estados Unidos, y los discípulos de Cristo, que están en Latinoamérica, específicamente, que siguen a la línea de Pablo Jiménez, una vez le pregunté, así vimos, son los calvinistas, el movimiento de restauración, trajo todo eso, grupos que dicen ser, únicos y verdaderos, sí, pero, pero, pero el neocalvinismo, es de este grupo, el calvinismo histórico, nunca ha sido así, el calvinismo histórico, ha tratado de trabajar con, bueno, no con los anabautistas, pero, pero sí con los, con otras denominaciones, en cambio, el calvinismo, este nuevo, y esto, y esto que son, bautistas particulares, y con esto quiero cerrar, esta semana, me han escrito dos personas, de Latinoamérica, que ellos mismos, me dicen, nosotros somos, calvinistas, reformados, pero, tenemos una crisis, y los dos me dijeron, las mismas palabras, por eso, uno está en, en El Salvador, otros, está en México, si no me equivoco, nosotros, y lo voy a hablar en plural, que no me lo dijeron juntos, pero, nosotros, no creemos, en el bautismo de niños, y por lo tanto, la gracia, por lo tanto, han entendido, de que hay, un, un conflicto, con el tulip, porque ahí va, la gracia irresistible, porque, me pregunto, el, 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 el bautismo, es una ordenanza, o un sacramento, y la diferencia, es esta, les dije a los dos, a los dos, yo no sé si han estado hablando, entre ellos dos, o no sé, si, que pasó en Latinoamérica, que alguien, alguien hizo mención de algo, la posición, y los dos son bautistas, la posición, y bautistas reformados, yo, todo el respeto, que se merecen los bautistas reformados, que sí, sean reformados, para mí, eso es el travesti, porque yo no puedo decir, soy un, soy un, bautista, no, soy un luterano, calvinista, eso, le explota la cabeza, a un luterano, eso no existe, y ser bautista, reformado, al menos que digan, somos reformados, de la reforma radical, que eso es lo que son, que los, por eso salió la, la confesión de fe en 1689, porque estaban como locos, no querer, no queriendo ser parte de la, que se les contara como la reforma radical, ellos, me, ellos entendieron, lo que yo siempre, lo que yo he estado diciendo, por año ya, el, la diferencia es esta, bueno, aquí, pienso que tenemos que tener, la vila, dice, aquí dice, pienso que tenemos que tener, que la vila habla, sin importar aún, muchas veces, van a encontrar nuestra doctrina favorita, exacto, eso tiene razón, Juan, dice, pero, pero ellos se atreven a trabajar con pentecostales, dice que los demás son sectarios, pero ellos no, pero imagínate, el, el, el Nicodemos y Michael Horton, sí, pero te digo, son diferentes clases calvinistas, nunca he entendido el bautismo infante, si Jesús mandó a bautizar discípulos no personas, bueno, discípulos, discípulos son personas, mejor dicho, discípulos no infantes, el hijo ve el saludo desde Lima, muchas bendiciones para usted y su familia, gracias Erickson, ok, la, la, la pregunta era esta, de que me hicieron estos dos bautistas reformados, que al terminar de hablar con ellos, me dijeron, entonces quizás no soy reformado, y le dije, si soy reformado, pero soy reformado radical, o sea, no, no soy reformado de Westminster, no soy reformado como previteriano, calvinista, no soy reformado de esa forma, y en este punto, la doctrina es de que la gracia irresistible, cuando uno se bautiza, es un sacramento, y el sacramento imparte gracia al que recibe ese sacramento, ejemplo, cuando uno toma Santa Cena, aquí donde, aquí donde entra el calvinismo, pues uno por fe, si soy calvinista, estoy recibiendo la carne, y el cuerpo por fe, y me están nutriendo por fe, estoy recibiendo algo, el, en el bautismo también, está recibiendo gracia, el bautizado, está recibiendo gracia de parte de Dios, en cambio, el bautista, no creemos eso, los bautistas creemos, bueno, y también, esa sería la punto de vista también católico, romano, y luterano también, porque son consistentes en su forma de pensar, en ese sentido, pero el bautista, no, el bautista creemos que en la Santa Cena, y también nosotros tenemos, sacramentos, porque nosotros no recibimos ninguna impartición espiritual, en el acto, sino que es una ordenanza, tenemos que hacer algo para, memoria de mí, y la, y el bautismo es por, por, por el romano 6, por, por mandato también, que está en Mateo 28, para la remisión de pecados, bueno, entonces, el bautista es, cree que son ordenanzas, no, que son sacramentos, no hay gracia irresistible ahí, y entonces, ahí entró el conflicto entre ellos dos, cuando le dije eso, ellos simplemente me preguntaron, entonces, les dije, entonces, entonces nosotros no somos calvinistas de 5 puntos, es que ustedes no son calvinistas, ustedes son bautistas con tendencias calvinistas, pero no son calvinistas, ustedes, por eso, yo no les llamo calvinistas, a los que ustedes han mencionado, y que yo he mencionado también, específicamente a los que están en España, porque ellos tienen tendencias calvinistas, a un Manfred Stevenson, me acuerdo que hace añales, Manfred Stevenson, tuvimos un intercambio entre él y yo, en Facebook, cuando él no tenía un subdoctorado, y me acuerdo que, que Klee nos mandó a cada uno, porque hablamos del libro de ese, un libro, ahí un día, voy a hacer una reseña, y hablamos de algo, y entonces Manfred, después, él, 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 cómo se llama, él es, dice, hay buenos teólogos que son palo bautista, sí, claro, Enti Wright, Enti Wright, empezando con ellos, Michael Burry, Michael Burry, también, Víctor Toledo, Calvinino, Calvinista, Smallman, y los macarturianos, le dicen liberal, exacto, exacto, aquí lo que estaba diciendo, ah, ¿qué estaba diciendo? de que, ah, de que Manfred Stevenson, y viene Manfred Stevenson, y puso Calvinista, de cuántos puntos, y puso como ciento, no sé cuántos puntos, ¿por qué? porque, eh, el calvinismo, hay muchos puntos, eh, vamos, vamos a ver si lo encuentro aquí, Manfred, Stevenson, aquí está, yo lo conocí cuando estaba más joven, ahora ya tiene hasta, bueno, yo también estaba más joven, ya los dos estábamos joven, Calvinismo, los ciento setenta y un puntos del calvinismo, por Manfred Stevenson, y aquí voy a pasar el, 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 voy a pasar el link, voy a pasar el link, yo no sé si esto es su, su, ¿cómo se llama? su, su, ¿cómo se llama? dice aquí, Manfred Stevenson es un chileno, doctor en filosofía por la Universidad de Munchen, de Munchen, profesor del Instituto de Filosofía en la Universidad de los Andes, fuera de la universidad se dedica, de todo escribir trabajos de difusión, información general para las iglesias evangélicas, él es autor del libro, Reformo Protestante y Tradición Intelectual Cristiana, Barcelona 2016, entonces, aquí les voy a pasar este link, y a, y a ver si lo, lo ven, después, después a ver si lo, lo comparten, aquí está, dice aquí, Luis, en tu iglesia, o tú usas sus cinco puntos de gracia, como, no, nosotros no, nosotros no somos esos, nosotros somos, nuestra iglesia no sigue nada de eso, nosotros somos parte de la Unión Bautista de Victoria, la Unión Bautista de Victoria, es parte de la Unión Bautista de Australia, nosotros seguimos nueve puntos bautistas de, de, de unión, bien generales, creemos en la segunda venida, no, no decimos cuando viene, antes, después, en medio, pero todos creemos en la segunda venida, en la Trinidad, en, y otras cosas, eh, pero no nos ponemos, nunca nos ponemos a hablar de esas cosas, hay un movimiento, hay, hay un movimiento, como se llama, calvinista, eh, dentro de, de la Unión Bautista, yo soy amigo de ellos, me han querido incorporar, pero yo, yo no, yo no me, eh, Manfred es una persona excelente, yo lo recomiendo para que, 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 que lo lean, y que lo sigan, donde él puede ser encontrado, entonces, eh, se quedaron estos dos personajes, se quedaron en shock, y me dijeron, bueno, vamos a reempezar nuestra, nuestra posición, en Latinoamérica, existen, en, en Costa Rica, me acuerdo que existe, Eduardo Flores, se llama él, él es un, él es un cirujano especialista del hígado, si no me equivoco, eh, yo hablaba él, antes teníamos este intercambio, es más que todo contrario, bueno, ah, que bueno, mira aquí, Daniel Torres, si no quieren ir a Bernabé, apóenme a Luis Jovel, Luis Jovel, 2012, ya ven, 2012, quiere decir que a Bernabé, yo le gané, por cinco años, los 150.000 puntos del calvinismo, ahí pueden ver, a cómo se llama, gracias Daniel, por, por, por tu apoyo, vaya mejor ahí a mi, a mi blog, apóyeme a mí, jejeje, es que yo he puesto tantas cosas, que se me ha olvidado, y por eso es que tenemos que volver a hacer de vuelta el blog, para poder, eh, ponerlo más importante, y no, por los años he, he luchado mucho, he peleado mucho con gente, mejor yo, yo ya no quiero, ya no quiero estar metido a todo eso, me quiero concentrar en darle información a ustedes, para que ustedes sean, se, se han edificado, si la otra gente habla o dice cosas, eh, problema de ellos, pero yo tengo otras, gracias a otras personas que me están ayudando para, para, para encargarme mejor, entonces, estos quedaron en shock, y me dijeron que iban a, a regresar, bueno, pero, Eduardo Flores, él, es una persona, es un buen hermano, pero él, él, él tiene en, en YouTube, en su iglesia, ellos hicieron una serie de quesos, bautistas reformados, y, y da la historia y todo eso, y exacto, da la historia y todo eso, porque todo eso, que todo tiene una historia, pero, eh, yo no estoy de acuerdo con ello, habemos una, habemos una, habemos muchas ramas, digamos, por, por lo, por ejemplo, los bautistas del sur de Kentucky, ellos son calvinistas, pero los bautistas del sur, de Southwestern, allá de, de, de Texas, del seminario Texas, Southwestern Teological Baptist Seminary, ellos son arvinianos, y ellos siguen la versión de que los bautistas venimos de los anabaptistas, de, esa es la versión a la cual yo me apego, en cambio, eh, allá en Kentucky, Moller, y todos ellos creen que no, que son más, más, son más calvinistas, o sea, que siguen más a, 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 a los particulares, pero, eh, dentro del calvinismo, dentro del bautista hay mucha diferencia, por eso, pueden ver, aún dentro de una misma denominación, hay diferencias, eh, y hay otros bautistas que creen que vienen de, de Juan el Bautista, o sea, que hay, hay locuras, ahora dicen, los bautistas no somos protestantes, simplemente hemos existido siempre, siempre, siempre han existido, así que, eso es una locura decir eso, ok, mis hermanos, ya son dos horas y media, falta un minuto y medio, yo, yo, yo quiero terminar esto, gracias por estar dos horas y media, nunca bajó de 30, eh, gracias por todos los likes, si les pueden seguir dando más likes, y más corazones, les agradecería mucho eso, esto va a ayudar a que, eh, a que suba, a que sea más visto esto en las redes sociales, en las redes sociales de Facebook, si le dan likes, si le dan, si todos los comentarios que han hecho, si siguen comentando después, después a aquellos que lo van a ver diferido, yo les voy a agradecer también, que pongan sus likes, y que pongan sus comentarios, y voy a estar al pendiente, de lo que están poniendo acá, para que así yo pueda interactuar con ustedes, y gracias por estas dos horas y media, y espero que, que, que los hermanos calvinistas, eh, tomen esto como, como, eh, como, eh, que tomen esto, como, como un diálogo, más que todo, no un ataque, a mí siempre me preguntan esto, eh, disculpen, eh, eh, yo, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuándo un video mío no ha quedado en las redes? Vea, eh, Calvin College, no sé qué es eso, no sé eso, yo voy a Ridley College, entonces yo les agradezco por esto, eh, y conclusión, ah, ahí está, bueno, bueno, Río, algún Jesús, algún Jesús era Calvino, conclusión, algún Jesús era Calvino, no, Jesús dijo esto, Jesús dijo esto de sí mismo, vamos a ver, en Juan dijo Jesús esto acerca de, de su persona, y esto es lo que creo que tenemos que seguir nosotros, eh, dice, vosotros, dice Juan 4, 22, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, o sea, que Jesús se consideraba judío, él nunca se consideró, eh, ni, ¿cómo se llama? ni, ni calvinista, no, no se, no se consiguió, no se consideró, eh, arminiano, eh, Jesús era judío, eh, Jesús era, ¿cómo se llama? era él, era judío, ok, entonces, que Dios le bendiga a mis hermanos, gracias por estar viendo, y, hasta, la próxima, sí, Jesús es el Señor, amén, amén, hasta la próxima, y no se olviden de seguir dando likes, para que así, esto se vea mucho más seguido, eh, y mucho más abierto aquí en las redes, y, y espero que les haya ser, les sirva esto para ustedes, para su entendimiento bíblico, histórico, y también doctrinal. chocos, y el señor, Gracias.